Los Domingos con Maduro Los Domingos con Maduro Los Domingos con Maduro Buenos días Patria, buenos días Vida, buenos días Pueblo Buenos días Futuro, buenos días Clase Obrera Estamos hoy domingo en el programa número 87 Saludo a todos los que nos ven y ya se van conectando por Venezolana de Televisión y el sistema del CICSI El sistema bolivariano de información y comunicación Programa 87 de Los Domingos con Maduro Un programa para la reflexión, para la unión Un programa siempre lleno de amor Un programa siempre lleno de trabajo De cosas hechas, pero sobre todo cosas por hacer Haciendo, haciendo, haciendo patria Haciendo, haciendo, haciendo futuro Los Domingos con Maduro Un saludo a los que se están conectando este mismo momento Segundo por Instagram Por Facebook Live Por Periscope Por Twitter Un saludo a todos y a todas Un saludo a los niños y niñas Hoy domingo Son las 12 y 7 minutos De este buen mediodía Estamos en lo que fue el epicentro De mi forja como luchador revolucionario El Metro de Caracas Vengo al encuentro con mis hermanos Con mis hermanas Que trabajan aquí en el Metro de Caracas Hoy tenemos muy buenas informaciones Para la clase obrera En general Para la clase obrera del Metro Cumpliendo la palabra Cumpliendo compromiso Para la ciudad De la gran Caracas Para toda Venezuela Bueno, vamos a mostrar cosas muy buenas Para el país También vamos a mostrar cosas muy difíciles Que quiero mostrarlas En su momento se los diré Para que ustedes las evalúen Y saquen sus propias conclusiones Y también vamos a explicar Muy claramente Con detalles Todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente El camino de la paz El camino de la unión De Venezuela Así que tenemos un programa muy bonito Aquí estamos Vamos, déjame saludar aquí A los trabajadores ¿Ah? Suénala ahí El hombre tiene su corneta Candela y vencirse Se vuelve loco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vencir? ¿Ah? Eso es Bueno, aquí estamos Los domingos con Maduro Llame a su prima Llame a su tía Llame a su amiga Llame a su compadre Y póngase con los domingos con Maduro Habrá tremenda sorpresa Pero sobre todo Habrá Mucha fe en la patria Habrá Mucha conciencia Entre la fe y la conciencia Vamos uniendo La fuerza Vamos a ver lo que hicimos esta semana La semana presidencial Semana de batalla Por la paz Y la felicidad del pueblo Adelante La semana presidencial Martes El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Dirigió el martes El Consejo de Ministros Número 269 En el Salón Néstor Kirchner Del Palacio de Miraflores Al abordar diversos temas políticos Económicos y sociales Anunció entre otras acciones La nueva fase del programa Barrio Adentro 100% Con el objetivo de incrementar El número de beneficiarios En materia de salud También se refirió Al fortalecimiento De la labor De los comités locales De abastecimiento Y producción CLAP E instruyó A la canciller Delsi Rodríguez Emprender una campaña internacional Que lleve la verdad De Venezuela Y luche contra el odio Y la violencia fascista Miércoles Mediante una llamada telefónica El presidente Felicitó el miércoles Al líder independentista Oscar López Rivera Quien salió en libertad Luego de permanecer Encarcelado en Estados Unidos Durante 36 años Por luchar en favor De la independencia De Puerto Rico El jefe de estado Venezolano Resaltó la valentía Y la firmeza Con la que López Rivera Ha defendido La causa independentista Para su país Y agradeció Toda la fuerza moral Que ha irradiado A Latinoamérica Y a todo el mundo En horas de la noche El presidente participó Con otro contacto telefónico En el programa televisivo Con el Mazo Dando Presentado por Diosdado Cabello Aseguró que el proceso Constituyente Permitirá consolidar La paz en Venezuela Con la participación De todos los sectores populares En especial De la clase obrera Manifestó su rechazo Al asedio Que bandas terroristas Realizaron a un centro Materno infantil En Carrizal Estado Miranda Hecho que afectó A recién nacidos Y a madres En estado delicado En el área internacional El jefe de estado Destacó el más reciente Triunfo de la República Bolivariana de Venezuela En la organización De las Naciones Unidas Jueves En el paseo monumental Los próceres En Caracas El presidente Nicolás Maduro Participó en un acto Para fortalecer El programa De alimentación Escolar PAE En el evento Fueron entregados A la Corporación Nacional de Alimentación Escolar 100 camiones Con el objetivo De garantizar La entrega de rubros A los comedores escolares Del sistema educativo Bolivariano Y 4100 refrigeradores Para mejorar Las condiciones De almacenamiento De alimentos Congelados El presidente Nicolás Maduro Informó que conversó Vía telefónica Con su homólogo Ruso Vladimir Putin Con quien abordó Temas inherentes A las relaciones Bilaterales Y al comportamiento Del mercado Energético Mundial Viernes El jefe De estado Venezolano Recibió este viernes En el palacio De Miraflores A trabajadores Del sector económico Y financiero La movilización Partió de la plaza Morelos En el centro Oeste de Caracas Avanzó Hacia las avenidas México Universidad Y Urdaneta Hasta llegar Al palacio De Miraflores El jefe De estado Agradeció Al papa Francisco Al monseñor Diego Padrón Y los obispos De la conferencia Episcopal Venezolana Por el diálogo Establecido Con la comisión Constituyente En horas De la mañana Del día viernes En horas De la noche El presidente Nicolás Maduro Transitó Por las calles De Caracas Rumbo Al municipio Chacao Para reunirse Con vecinos De la zona Cansados De los focos De violencia Que promueve La derecha En su recorrido Ratificó El compromiso De trabajar Por el diálogo Entre todos Los sectores Del país Para consolidar La paz Y la estabilidad De la patria Sábado Como muestra De respaldo Al presidente Nicolás Maduro Moros Trabajadores Del sector Alimentación Se movilizaron El sábado Hasta el palacio De Miraflores Representaciones De los comités Locales De abastecimiento Y producción CLAP Servidores públicos Relacionados Al ámbito alimentario Instituciones Misiones socialistas Y el pueblo En general Expresaron En la sede Del gobierno Bolivariano Total apoyo A la convocatoria A una asamblea Nacional Constituyente Que hizo el presidente De la república Bolivariana De Venezuela La semana presidencial Yo no quiero destruir Mira lo único que yo quiero Es la paz La paz 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 Belén Paz 性 por la paz No quiero ver Mi país Destruido No quiero ver Mi país Con jóvenes Que destruyen En vez de construir Por eso apuesto por la paz, y todos apostamos por la paz. Paz, 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 paz. Por eso, hermano presidente, un saludo revolucionario. Me pidieron que viniera hoy, sí, Eduardo López, conocido como el poeta del morralito. Y aquí estoy, con mi fusil de cuerdas, para decir lo que hay que decir. Por eso, que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Yo no quiero destruir porque yo apuesto, apuesto por la paz. Quiero un mundo donde los hombres y las mujeres vivan felices, sin destrucción, sin asedio. Donde podamos jugar como antes, cuando yo era niño que jugaba, jugaba pelotica de goma, metra, trompo, papagayo. Sabía ser un papagayo. Ahora los niños les enseñan es a matar en las computadoras. Casi ningún niño sabe hacer un papagayo. Casi ningún niño sabe bailar un trompo. Eso hay que rescatarlo. Se me va a caer la cédula aquí, pero bueno. Cuando yo me iba para la escuela, empezaba Martín Valiente. Se le cayó el carnet a la patria. Yo quiero, yo me quiero bajar de un mundo, porque no me gusta este mundo que ha construido el capitalismo. Donde un cura, en vez de dar la misa, me dice, en la iglesia, me dice que hay que salir a destruir. Si yo voy a la iglesia, quiero ir. Si soy musulmán, quiero ir a hablar de Mohammed. La paz sea con él. Si soy taoísta, quiero hablar de la O.C. Si soy cristiano, quiero ir a hablar de Jesús. Que me prediquen la palabra, no que me prediquen la muerte. No me gusta un mundo donde a un presidente le dan un premio Nobel y a la semana siguiente va a destruir los pueblos del Medio Oriente. En cambio, a nuestro presidente lo llaman dictador. El mundo está al revés, por eso no me gusta este mundo. Quiero un mundo de paz, por eso quiero un mundo de paz. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. Vamos a ver esa palma. Vamos, ánimo, vaya. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. Gracias. Cambiemos el mundo. Cambiemos el mundo. Perseveremos. Para que la humanidad sea humanidad. Me dice que tú tienes otras canciones bien buenas. Que nos regale otra canción, ¿verdad? Sí, sí, claro. Estos son mis cinco minutos de paz. Tengo que aprovechar. Muchos de los que están allí no me conocen. Yo soy, permítame presentarme. Gilman, me solidarizo contigo porque fuiste a tocar a Colombia y no te dejaron tocar. Un aplauso a Paul Gilman. Leyenda del rock latinoamericano. Párate, Paul. Me solidarizo contigo. El fascismo en Colombia lo persiguió. Pero el fascismo no podrá. Vamos a hacer un gran festival mundial roquero contra el fascismo. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, tengo que aprovechar mis cinco minutos de gloria. Le quiero enviar ahora un saludo a todos los cultores y culturas de nuestra patria, que muchas veces son invisibilizados, pero están por allí, en las tarimas, haciendo la revolución de las conciencias. Vuelvo a presentarme. Soy Eduardo López, conocido como el poeta del morralito de la parroquia cultural de La Vega. Hice una canción hace tiempo cuando, como dice Facundo Cabral, cuando se mudó nuestro presidente. Y permíteme hacer una anécdota aquí pequeña. Yo, antes, a mí me ha gustado mucho viajar y he viajado con mi plata, no con Raspando Cup. Con mi plata. Y buscando, leyendo los libros de los iniciados, Osho, del Vaga Baguita, todos los libros sagrados. Pero un día, pintando un mural, una frutería, oí una voz por una radio. Y después de haber gastado tanto real en libros y en viajes buscando a Dios, encontré un hombre que de una sola porrazo me enseñó a no ser homofóbico, a no ser maltratador y a convertirme en un ser humano. Fue un alopresidente. O sea, el maestro estaba en Miraflores. Y esta canción la hice para Chávez. Y le agradezco que le presten mucha atención, porque habemos muchos por allí, del trovador de Vargas, Tamara, Sonia, Yovivostamante, hay muchos hermanos cantores. Y dice así, Esa tarde lloviznó, el día que tú te fuiste, te quedaste dormidito como un niño cuando está triste. Te importaban los humildes, la abuelita y el señor. Con tus alas arropabas su miseria y su dolor. Y juraste con tu espada misma del libertador Que tu vida la darías consumida en el amor. Mahatma Chávez de la legión, De avatares con su misión. Y allá en los cerros te vieron entre la gente y su calor En pueblitos, en ciudades, caminando en procesión Arañero de estrellitas, la abuelita y su sabor Yo pa' no buscarte tanto, te llevo en mi corazón. Mahatma Chávez de la legión, De avatares con su misión. Tribilin, 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 tribilin. La palabra Mahatma significa alma grande Y él fue un alma grande y sigue siendo un alma grande Porque no va a ser entendido todavía, va a ser comprendido después. No me pidan que no llore Y que no sienta este dolor Pues yo lloro al compañero Que los ojos nos abrió Al que estuvo entre nosotros Alumbrando como un sol Su luz alcanza el futuro Pa'l que no lo conoció Mahatma Chávez de la legión, de avatares con su misión. Tribilin, 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 tribilin. Era un verbo poderoso que Venezuela parió Un maestro de lo hermoso Que nunca nada nos pidió Un arcángel, un profeta, un poeta, o qué sé yo Un hombre de lo sencillo que la historia atravesó Mahatma Chávez de la legión De avatares con su misión Cuentan que Chávez llegó a un sitio Donde esperan las almas para saber qué les toca Y estaba sentadito así, en una silla Se le acerca un ángel y le dice Bienvenido al cielo Chávez desconfiado dice, saben cómo era Chávez desconfiado dice Pero no me merezco el cielo No completé mi misión Quería ver a Venezuela libre De pobreza Y de pobreza mental Que es la peor Y no pude Quería que todos los niños tuvieran su canaimita Todo el mundo sus casas Y no completé mi misión Quería ver a mis hijas ya mujeres Y al gallito El gallito ya un hombre Y no pude En eso se acerca el Señor Y le dice Bienvenido al cielo Chávez porfiado le dice Pero Señor yo no me merezco el cielo Dice si te lo mereces ¿Y por qué? Porque yo caminaba drogado y excluido Y tú me abrazaste No tuviste asco de mí Tuve sed Y tú me diste agua Tuve hambre Y tú me diste de comer Yo no tenía una casa Y tú me diste un hogar Señor Cuando hice yo esas cosas Y yo jamás te vi caminando por la calle Con dolor Abandonado Triste Me dice no a mí no Pero cada vez que alzabas un niño entre tus brazos Abrazabas un abuelo Cada vez que tocabas una mujer Me tocabas a mí Porque yo Yo habito el corazón de los humildes Chávez Yo soy ellos Yo soy la canción Y la canción soy yo Y si lloro no es por debilidad Lloro por el dolor No era mi papá No era mi hermano No era ni mi amigo Porque una sola vez me vio Cuando le recité el credo Pero lo amé y lo amo y lo amaré Infinitamente Porque la capacidad de amar es infinita Y ustedes lo saben Y si tú quieres Y sientes esta canción Y sientes este dolor Que hoy sentimos Pero que a la vez celebramos Porque tenemos al hombre Para esto Regocíjate porque el amor está en ti Y no vamos a permitir Que los medios de comunicación Que no son medios Y no son fines Nos sigan destruyendo la mente Y el corazón Busca a Dios Busca a los profetas Busca al AOC Busca a Cristo Busca a Krishna Busca a quien sea Busca ese centro de tu amor Y cree En esto Que yo canté hoy Porque Hace tiempo Yo escribí un credo Mucho tiempo Y permíteme presidente Disculpe la voz Ya son seis minutos de gloria Hace tiempo hice un credo Y me fusiló Este bueno Se lo conté a Mario Cuando nos encontramos Hace mucho tiempo Yo trabajo con el humor Desde hace muchos años Pero de este lado No se ha entendido el humor Como algo serio Y de aquel lado Hay cinco, seis, diez humoristas Y de este lado Solo yo dándole a la cosa Entonces Yo escribí un credo Que dice así Creo en la revolución Todopoderosa Creadora la ley de pesca Y la ley de tierra Creo en Hugo Chávez Frías Su único hijo Que fue concebido Por vivir gracias Al pueblo venezolano Nació en Sabaneta de Barenas Padeció bajo el poder De Poncio Carmonestanga Y Judas Ortega Fue secuestrado Dejado Y en política Muerto y sepultado Resucitó al segundo día Subió a Miraflores Y estaba sentado A la diestra de Dios Dado cabello Y de allí Venir a juzgar A los vivos Y a los muérganos Que quisieron Y quieren ocupar el poder Creo en la constitución Bolivariana Creo en la ley De la ley habilitante Creo en la derrota De los escuálidos Y creo en este gobierno Perdurable Por los siglos De los siglos Rezar esta oración Todas las mañanas Tarde y noche Pronunciando la siguiente frase No volverán No volverán No volverán Y no volverán Entonces Me despido Presidente Para no abusar Con una consigna De una canción Que tengo por ahí Dice así Y no Y no nos da la gana De ser una colonia norteamericana Y no Y no De ser una colonia Otra vez vamos Y no Y no nos da la gana De ser una colonia Norteamericana Y sí Y sí Y sí nos da la gana De ser una patria Libre y soberana Estudiante artesano El chofer camionetero El guerrillero Guerrillero Amado que ahora La doctora la partera El guerrillera 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 Es con todos y con todas No lo vayan a dudar Cada uno El guerrillero comunicacional Guerrillero Radio Vemba Que aquí nadie se venda Guerrillero Radio Vemba Que aquí nadie se vende Ninguno tenemos un precio Por una harina Un arroz Un kilo de espagueti Avisado Muchas gracias presidente Namaste Eduardo López Namaste Un aplauso Este Poeta Probador Y rebelde Del canto ¿Cuánto lleva? 10 minutos de fama Hace ¿Cuántos minutos más quieres? Yo no tengo ni un pelo de tonto Me perdonan Este Hace muchos años Estoy en esto del humor El amor y la conciencia Y ahora más que nunca Cuando Sentimos que Que no hay O sea Cuando uno Cuando te dicen que no hay esperanza Cuando te hacen ver Y los medios de comunicación El ministro Este Villegas lo sabe Maestro Lo sabe Que Este El cerco mediático Yo estuve viviendo en España Y España defendía esto Yo recuerdo que Aristóbulo andaba por allá por Suiza Por Hace años ¿Cuándo Aristóbulo? Andaba por Suiza en un trabajo Y una amiga mía del círculo bolivariano del país Valencia Se acercó y le dijo Estamos haciendo esto Nosotros andamos haciendo Donde yo estoy Y yo Yo vivía en España tres años Me fui enamorado para allá Pues bueno Y Pero no me gustó Porque allá no hay mango de hilacha Me dije ¿Por qué usted se va? Porque no hay mango de hilacha No hay parchita No hay No hay frutas tropicales Entonces nosotros Donde yo estoy Estoy defendiendo esto Y a mí no me pagan No me No me dan nada No importa Esto es una cuestión que no De corazón De corazón Como tiene que ser De alma Mira hay una canción que me dice Que tú tienes que es muy buena Sobre el internet Ese Ernesto que le dijo ese El internet Porque cuando el presidente Cuando el presidente Chávez Abrió su Twitter Yo abrí el Facebook Y mi hijo me dice No es eso papá Que Y yo no vale Tranquilo Porque ahí también Se dan batallas De hecho De hecho Muchas cosas que Que saca uno Los memes Y eso es por 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 la batalla Que estamos dando Porque hay que tomar Todos los espacios Y dice así Oye ahora son ocho minutos De fama Bueno A lo Eduardo No mentira Entonces dice así En estos días Mi chamo me dijo Papá no estés solo Metámonos en el Facebook Y te buscas una novia bonita Que sea chavista Así como lo eres tú Mira Empecé a manejar los archivos El chamo estaba conmigo Y entonces así me guió Que inicie sesión Que espere un rato Que envíe petición Y que llene los datos Yo vivía sin el software Yo vivía sin el hardware Lo más we're que conocía Era el topperware Mi mamá me dijo Anda a llevarle la comida A tu papá En el topperware Ella era La había nombrado ese día Ejecutiva de ventas Y dile a tu papá Que mi papá trabajaba En la fábrica nacional De cemento Porque yo soy de La Vega Yo soy del barrio La Luz En el petróleo En La Vega Entonces mi mamá me dice Mira muchachos Alcarrizo Anda a llevarle La comida a tu papá Y le dices Que me acaban de nombrar La ejecutiva de ventas De la topperware Ejecutiva de qué Te lo voy a repetir Ejecutiva de ventas De la topperware Vendedora No me tumbe la cosa Vale ¿Y tu papá Que es oficial Security of Department? Vigilante Ay mamá Ellos le cambian El nombre a todo Mamá Mira Cuando los gringos Mataron un poco de niños Allá en Irán No dijeron que mataron Un poco de niños No que dijeron Que fue un daño colateral Cuando tumbaron a Chávez No dijeron que tumbaron a Chávez Pero tumbaron a Chávez Sí mamá Pero en los medios de comunicación Se le vi que Vacío de poder A las arrugas La llaman línea de expresión Y a los basureros La llaman relleno sanitario Entonces mamá A ellos le cambian El nombre a todo Hay que tienen el poder Para hacerlo Ahora nadie me aguanta Está chateando Buscando Bajando La música Para mi iTunes El interfazo El archivo Safari El multimedia Una foto sexy En el Badoo Megapíxeles Tarjetas USB Conexión inalámbrica Por la 13 Ahora tengo el iPhone No tienes esto Conectado al amor Por infrarrojo Y Bluetooth Yo vivía sin el software Yo vivía sin el hardware Presidente Lo más we're que conocía Lo más we're Era la reina we're Un día Un niño me dice Poeta Niño de un refugio ¿Cómo se hacen los niños? ¿Y tú no le has preguntado eso a tu papá? No me quiere decir Y si no me dice Lo voy a googlear Mira muchacho El carrizo De verdad está diciendo grosería No lo voy a buscar por google Ah ¿Y qué pasa? Yo tengo mi canaimita Tengo mi flick Mi facebook Mi twitter Mi youtube Mi yatú Mi hotmail Y yo le dije ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? A esa edad yo tenía Era piojos No hombre Y a mí me dieron Mi esto y mi otro ¿Y quién te dio a ti esa canaimita? Guapo es el presidente Chávez La primera canaimita Ah Muy bien ¿Y qué quieres tú? Ah De poeta Dígame cómo se hacen los niños Bueno Como veo que tú sabes mucho de computación Te lo voy a explicar En los términos de la computación Dígame Tu papá tiene un pendrive ¿De cuántos gigas? No sé ¿Y qué hizo mi papá? Ese pendrive Tu papá lo introdujo En un puerto USB Que tiene tu mamá Ah Mi papá Ajá Mire la explicación Ah Qué bien Qué fácil Sí Tu papá Tu mamá no tenía el firewall activado Con el movimiento y la emoción Le dieron a enter Y nueve meses después Naciste tú Ah Eso es todo Sí Ah Pero qué fácil Sí Y no fue por Bluetooth No No fue por Bluetooth El único que nace por Bluetooth Fue Jesús hace 2000 años Yo vivía sin el software Yo vivía sin el hardware Lo malware que conocía Era el topperware Hay que reír Nosotros somos la alegría En contra de la tristeza La tristeza no nos tiene que tocar Y si nos toca Nos reponemos El humor El amor Y la conciencia Solo nos salvará Gracias presidente Namaste Gracias Haribol Jai Gurudeh Hare Krishna Salam Aleikum En todos los idiomas La paz sea con usted Y con todos nosotros Bendito sea este momento Y gracias a Dios por este momento Gracias Aleikum Salam Un aplauso para Eduardo Vale Que nos trajo Humor Reflexión No había una mejor manera De empezar este programa En un lugar de tantos recuerdos Mira como mueven las manos Allá atrás Vale Es un día de mucha creatividad Saludos a mis hermanos Y hermanas del metro Y Eduardo decía Eduardo Cosas tan bonitas Del comandante Chávez ¿No? Está tan presente hoy Tan vivo que está Chávez Y Chávez lo que Inspira es Emoción ¿Verdad? Recuerdos Ganas de luchar Aquí uno de mis compañeros De trabajo Del metrobús Trajo la fotocopia De Lo que fue un mensaje Que El comandante Chávez Nos envió a los trabajadores En el año En el año 1993 Anteayer Antier Como dicen por ahí Este mensaje Lo firmó Desde la cárcel De la dignidad La cárcel De Yare Yo recuerdo Que le sacábamos copia Y lo repartíamos En todas las áreas Del metro de Caracas No sé si hay una cámara Que lo pudiera mostrar Mientras yo lo leo ¿Verdad? Y ustedes pudieran verlo Inclusive en las pantallas Que tienen aquí Acércalo bien Para que salga bien En el Facebook ¿Verdad Eduardo? Dice Fíjense ustedes Trabajadores de metrobús Reciban nuestra palabra De aliento Como que nos lo estuviera Diciendo hoy A los trabajadores Del metro De la patria Reciban nuestra palabra De aliento En estos momentos De sacrificios De luchas crecientes En la reconstrucción De esta sufrida patria Que se nos fue quedando En el camino Saquemos fuerzas De la historia Levantemos Las banderas Bolivarianas Robinsonianas Zamoranas Y avancemos A paso galopante Hacia nuestro destino Como pueblo Ya llegará el día Decía desde la cárcel Ya llegará el día En que tomemos juntos Esas calles Esos barrios Escuelas Y campos Por ahora Y para siempre Hugo Chávez Frías Comandante Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Yare 15 de mayo De 1993 Y llegó el día Gracias Rodrigo Rodrigo Flores Supervisor ¿Tú eres supervisor todavía? Pronto creo que vas a ser inspector Me dijeron por ahí No sé Gracias Rodrigo Bueno Rodrigo era supervisor Cuando en este tiempo ¿Te acuerdas Rodrigo? Cuando en este tiempo Yo trabajaba En la ruta Trabajaba en varias rutas Pero Donde siempre Me mandaban Era la ruta 421 Todavía asiste Todavía asiste Presidente Que tenía su lugar Su parada En la estación De Bellas Artes Ahora ahí queda Unos hermosísimos Edificios De la gran misión Vivienda Venezuela Ahí quedaba Un galpón De unos Carros Echavetados Rodrigo ¿Qué recuerdas tú De esa época Rodrigo? Bueno mi presidente Buenas tardes Rodrigo era mi jefe Supervisor E instructor también En dos oportunidades Y fue instructor Correcto Rodrigo ¿Qué te recuerdas De esa época? Bueno mi presidente Cuando comenzamos La instrucción de manejo En Poliedro de Caracas Todos esos días Difíciles Que vivimos Todos Todos los que hemos Ingresado a Metrobús Hemos vivido lo mismo Lo mismo que vivió usted Lo mismo que viví yo Lo mismo que están viviendo Los compañeros Que están en nuevos ingresos Y lo que más recuerdo Fue el día 4 de febrero Estábamos trabajando Turnoté Turnoté es en la noche Turnoté entra a las 5 o 6 de la tarde Y sale a las 11 o 12 de la noche En el Metrobús Yo estaba en Plaza de Venezuela Con el supervisor Monge Tomás Correcto Y usted estaba en Bellas Artes Con el compañero Juan Estrada Tiene buena memoria Y cuando salimos Usted me estaba esperando En La Paz Para darme la cola Para el Valle Correcto Vivo en el Valle También todavía Yo le daba siempre La cola a Estrada Coche A Rodrigo A la calle 7 del Valle 8 A la calle 8 del Valle Yo vivía en la calle 14 del Valle En el edificio Fetransporte Allá saludó a mis vecinos Desde aquí En el edificio Fetransporte Y ese día Estaba el negro monje También que vive en San José Arriba Vivía No sé ahora Sí Tomás Monjes Y llegamos a La Paz Esa noche No me fui con usted Porque me fui con el compañero Que le decíamos Mediarrez No me acuerdo el nombre De él en estos momentos Mediarrez ¿Ese no es Guerrero? Guerrero Gordivello Saludo a Gordivello Por donde andes Gras amigo Se ganaba Sus dos títulos Mediarrez Y Gordivello Tenía los cachetes así gorditos No le agarraba los cachetes así De buen humor siempre Siempre de buen humor Presidente Y bueno recuerdo 4 de febrero Claro Yo recuerdo porque Exactamente Rodrigo no estaba Y nos fuimos con Estrada 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 era peligroso Él me mandó a decir No diga tanto eso Que mi esposa me reclama Porque Estrada Tenía varias paradas En la avenida San Martín Había dos paradas obligatorias Nocturnas ¿Verdad? Anda sol Y ahí uno se paraba A las 12 de la noche La otra a las 12 y media En la avenida Varal En la nueva Granada Y uno llegaba a Sarataco A las 2, 3 de la mañana Cierto Quien se juntara con Estrada Podía tener estragos En su salud Y ese día Nos fue más rápido Fuimos a San José A llevar A Al supervisor monje Era muy serio Monje era muy exigente Sí Lo dejamos Y luego bajamos Y agarramos la avenida Varal Y luego la avenida Bolívar Y yo vi unas tanquetas Unos tanques Pero iba tan cansado Porque nosotros Yo trabajaba en las noches ¿No? Y A mí no me gustaba Agarrar permiso sindical ¿No? Me gustaba Yo cambiaba todo Y trabajaba en las noches Pero a las 6 de la mañana Estaba llevando al hijo mío A la escuela Y ya desde las 7 Estábamos en actividades sindicales En todas las áreas Que era muy exigente Porque los trabajadores Son muy exigentes Y uno llegaba Era recontra Cansado pues Para no decirlo En otros términos Y ese día Afortunadamente Bueno Pasamos por ahí Dejé a estrada Llegué a la casa Y cuando llegué a la casa El primer La primera llamada Estaba amaneciendo Un nuevo tiempo En la historia De Venezuela Y América Latina Y ese día Surgió nuestro comandante Comandante Invicto Comandante Revolucionario Hugo Chávez Gracias Rodrigo Por traerme este recuerdo Mira Vencir Vamos a poner este recuerdo En todas las redes sociales Pasa para acá Rompe el protocolo Se cayó Vencir 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 es un desastre Vale Ponlo en todas las redes sociales Para compartirlo Tiempos de recuerdos Tiempos de historia Gracias ¿Qué más tienes por ahí Rodrigo? Quiero saludar A todos los compañeros Me pasaron una lista Que puede ser injusto Leer esta lista Puede ser muy injusto Porque veo Muchas caras conocidas De ayer De hoy Y de siempre Camarada Un saludo Los voy a nombrar Por sus apodos Un saludo Al malandro Cifrino Al profesor A Toñito A Chichón A El Oso A Pilón Al Tigre A Milton A Cachete A Caraota Al Toro Entre otros Entre otros Aquí veo una lista Pero solo son de 23 compañeros Y aquí hay varios Varios decenas De compañeros y compañeras Les doy las gracias Por tanta amistad Tanto cariño Y tantos recuerdos Yo soy el mismo de siempre El mismo que recorría Estos patios Llevando el periodiquito Hablando con ustedes El mismo que lo perseguía La DICIC Cuando no estaba preso Me estaban buscando Así era Yo recuerdo Que nosotros Bueno siempre preparábamos Reuniones sindicales Y del movimiento bolivariano En el metro pues Pero de repente Pasábamos La DICIC Estaba encima de uno Y si uno se reunía En una estación Estación X No voy a decir estación Terminaba la reunión Y la DICIC Estaba llenando la estación Porque habían puesto Una bomba A Marcano Marcano Mira es eterno Marcano Marcano yo lo conocí Y ya era así Como está ahorita Él tenía 85 años Pero está bien conservadito Salsero Boxeador Rumbero Sindicalista De los fundadores Y mira Aquí anda Rejuvenecido Como un chamito Gracias por tu amistad Querido compañero Tú estás Tú eras de propatria Por aquí De aquí mismo Entonces íbamos A una reunión Con ¿Cómo se llama el compañero Que vivía en la pastora? Vale se me olvidó Reinaldo García ¿Qué es la vida Reinaldo García? Saludo a Reinaldo Vale Reinaldo era supervisor De estaciones Nos llegábamos E inmediatamente Ponía una bomba O simulaban una bomba Llegaba la DICIC A buscarnos pues Eso era todos los días Esa manía De persecución De odio Y de terrorismo De la burguesía No es nueva Ellos son terroristas De toda la vida Lo que pasa Es que antes Estaban en el gobierno Y nos perseguían Desde el gobierno Y ahora están En la oposición Por mil años más Y nos persiguen Y ejercen El terrorismo A Mario Silva Más saludos A Mario Silva Vale Que viene para el metro Mario Silva Tiene cara de constituyente Mario Mario constituyente Silva Recuerdos bellos Que están cantando por ahí Domingo con Maduro 87 Así mismo La última parte De esa consigna Es la más Sustancial Tantos recuerdos Que se le vienen A uno Pero no pudieron Con nosotros Por eso les digo Ese mismo muchacho Por ahí había una foto Me dijeron que consiguieron Me dijo la almiranda Creo que esa foto Que ustedes consiguieron Es la estación Metro del Valle Cuando estaba A punto de ser inaugurada Porque después A mí me mandaron A trabajar A la ruta A la ruta Tú estabas ahí Rodrigo también No me acuerdo El nombre Si el número Era 611 O 612 La ruta El Valle San Antonio ¿No es Malandro Cifrino? ¿Cómo es que era ese número? La 854 Mira, mira, mira Pero ponlo Vale Eso Galán de Otoño Ahí fue cuando Cilia se enamoró de mí Y me echaba los perros ¿Verdad, Cilia? Me escribía poema ¿Quieres declarar un poema, Cilia? Después Ok Ahí está el galán Mira Una guara Esa ruta Iba Una iba Hasta el Tambor Si no mal recuerdo Y otra iba Hasta San Antonio ¿Ah? 854 Yo trabajé En la ruta 854 También Que salía De la estación Del Metro del Valle Antes De que la revolución Construyera El Metro Que va Hasta la ciudad De los Teques Lo construyó Hugo Chávez Frías Para el pueblo De los Altos Mirandinos Y yo continúo Y yo continúo Inaugurando Estaciones Y vamos a seguir En las inversiones Ahora que vamos Recuperando Los ingresos Internacionales Del país Y diversificando Los ingresos Esa ruta De los Altos De los Altos Que ha sufrido Tanto 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 Por culpa De los terroristas De los malandros Y los asaltantes De caminos Del fascismo Un saludo A los Altos Mirandinos Altos Mirandinos De la patria Vamos a vencer Por el camino De la constituyente Bueno hermanos Y hermanas Del Metro Tengo algunas noticias Aquí Importantes Cuatro noticias La primera De todos La primera Y la segunda Son noticias Gemelas Tengo aquí Un punto De cuenta Para rebajarle El sueldo A los trabajadores Del Metro Ya que aplaudieron Punto de cuenta Para rebajar El 70% Del sueldo Bien Una ola Ya va Vale Ya va Ustedes no saben Lo que yo voy a decir Tengo un punto De cuenta Para aprobar Los recursos Necesarios Para financiar La firma De la convención Colectiva De los trabajadores Del Metro De Caracas Y procedo Y procedo Inmediatamente A firmar Como trabajador Presidente El punto De cuenta Aprobando Los recursos 129 mil millones De bolívares Aprobado El contrato Colectivo De los trabajadores De Metro De Caracas Justicia 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 Ya me tocó como trabajador firmar el contrato colectivo, pero como trabajador. Vamos a darle un aplauso al profesor Germán Escarra, laboralista. Germán Escarra. Ya me tocó firmar como delegado sindical electo por el voto de las bases de Plaza Venezuela. Porque yo era el delegado sindical de Plaza Venezuela. En aquella época, la corriente sindical mayoritaria en Metrobús era otra. La dirigía Aníbal Galindo, que es la vida de Aníbal Galindo. Correcto, Aníbal Galindo después se graduó de abogado. Aníbal Galindo era un caudillo, compadre. Ese hombre llegaba y nada más que se paraba así, 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 y los trabajadores hacían así. Era un caudillo. Y por ahí apareció un muchacho llamado Maduro. Bueno, él tenía sus ideas, Galindo. Y yo no me enfrentaba a él. Pero me eligieron un delegado ahí y ellos siempre iban a Plaza Venezuela a hablar conmigo. A veces iban a hablar con los trabajadores a tratar de malponerme y los trabajadores los... Váyense de aquí, compadre. Se me van de aquí, les decían los trabajadores. Aquí no nos van a venir a dividir. Esa fue la escuela, la escuela más grande que yo he tenido en mi vida. Es la escuela de la lucha en las bases sindicales, en las bases de los trabajadores. Allí se aprende quién es honesto, quién no es honesto, quién hace, quién no hace. Ahí se aprende a resistir. Ahí se aprende a sobreponerse a dificultades, a dolores. Ahí aprende uno todo. Es una escuela, la escuela de la lucha, la escuela de la vida. Y como delegado sindical, luego creamos una poderosa corriente de delegados sindicales. Teníamos el consejo de delegados sindicales. Teníamos un sindicato bien democrático. A nivel general el sindicato lo dirigía Fidel La Rosa, se llamaba. ¿Qué es la vida, Fidel? Escuálido. Bueno, él también tenía sus mañas, ¿no? Cada quien, lamento. Yo fui amigo de él. Fuimos amigos. Hablábamos bastante. Pero él era también muy caudillista. Muy personalista. Y creamos el consejo de delegados sindicales y lo convertimos en un poder. Algo así como la constituyente. Y no se hacía nada sin que los delegados sindicales, pácata, lo sometiéramos. Y le metíamos la lupa, compadre. Mosca. Porque Fidel La Rosa era malamañoso. Y había que cuidarse de los malamañosos. Nos perseguía el gobierno. Nos perseguían dentro del sindicato. Y nosotros siempre, como decía nuestro señor Jesucristo, siempre con la verdad, como decía el libertador José Gervasio Artiga, con la verdad, ni ofendo, ni temo. Y con la verdad nosotros hemos ido abriendo camino durante 25 años, paso a paso, dando hacia adelante, perseverando en el amor, en la vida, en la esperanza del futuro, siempre con la esperanza clara y puesta en el horizonte futuro. Así que, cuando firmo el contrato colectivo de los trabajadores del metro, siento que lo estoy volviendo a firmar como delegado sindical de los trabajadores de base. Pero ahora soy el delegado sindical presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Hijo de Chávez! ¡El Chávez que salió a los barrios, a los caminos, a las asambleas! Bueno, 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 bueno. Primera noticia. Y como ya están los recursos... ¿Tú lo tienes ahí? Yo le voy a pedir al presidente del sindicato del metro de Caracas que proceda a firmar el contrato colectivo junto al ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Y luego yo lo voy a refrendar oficialmente para que el contrato colectivo vaya a Gaceta Oficial mañana mismo y empiece a cumplirse los logros de los trabajadores del metro de Caracas. Proceda a firmar Edison Alvarado, presidente del sindicato de trabajadores del metro de Caracas. Presidente del metro de Caracas, Eduardo Quintero. por favor, proceda, por favor, proceda. Gerardo, Gerardo Quintero, por favor. Presidente trabajador, también. Palante, palante, mucha fuerza. Eso es. Vamos a firmarlo, por favor. Presidente del metro de Caracas. Proceda a firmar el ministro del Poder Popular del Trabajo, Francisco Torrealba, operador de estaciones. Y para que quede sellado, firmado y aprobado, procedo, bajo el nerviosismo del ministro del Trabajo, procedo a firmar el contrato número 12, el mejor contrato colectivo de la historia de los trabajadores del metro. Aprobado. Justicia. Justicia. Venciendo. La patria vencedora, la patria obrera. Justicia. Justicia. Justicia laboral. Justicia. 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 Voy a darle la palabra al presidente del sindicato, de los trabajadores, para que nos haga algunos comentarios. Para que nos haga algunos comentarios, Edinson, por favor. Gracias, presidente. Como vocera de la clase obrera del Metro de Caracas, muy agradecido con usted, presidente, a nuestro pueblo trabajador, que aún con los ataques que hemos percibido de esta derecha maltrecha, terrorista, nosotros los trabajadores del Metro decimos, estamos al servicio del pueblo los 365 días del año, porque ese ataque de esa derecha lo que hace es fortalecernos, comprometernos más con nuestro pueblo, con la revolución bolivariana. Presidente, este es el quinto contrato colectivo que en 17 años de revolución hemos discutido y aprobado, gracias a la revolución bolivariana, aún con una guerra económica, presidente, usted sigue firmando los contratos colectivos para nuestro pueblo. Así es, así debe ser, Edinson. Yo lo dije el primero de mayo, en la gran marcha, la mamá de las marchas, esa sí fue la mamá de las marchas, la abuela de las marchas sería, the grandmother's march. Ahora, yo di la orden y se está cumpliendo, vamos a firmar todos los contratos colectivos que están pendientes de firma este año, y en el próximo año 2018, y en el 2019, en el 2020, 21, 22, 23, porque la clase obrera tiene un presidente obrero. Y yo me debo, y yo me debo a los trabajadores, me debo a las trabajadoras, me debo al pueblo. Y como tú has dicho en tu reflexión, Edinson, compañero presidente, como has dicho en tu reflexión, hemos pasado esa guerra guarimbera, Iris, que esta gente tiene ahora vulgarmente. Ellos se han abierto el alma, y por eso salió tanto excremento del alma, que el fascismo abrió. Y atacaron con su excremento a la Fuerza Armada, hace una semana, ¿se acuerdan? Sí. Y ayer salió uno de los más perversos personajes de la politiquería fascista en Venezuela, y también abrió el alma, y le salieron sapos y culebras. Va de retro Satanás, no podrás conmigo, no has podido, ni podrás, mi compadre. Estoy bendito por nuestro Señor Jesucristo, estoy bendito por nuestro Dios Creador, y toda tu maldad se te regresará a ti. Lamentablemente es así. Ahora ellos han mostrado lo que son. Y ahora nos atacan quemando metrobuses, atacando estaciones, quemando, y matando a su propia gente, como se vio ayer. Pero eso mismo le han hecho a la economía en el 2014, 2015. Tirando la piedra y escondiendo la mano. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Trabajo, 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 y más trabajo. Y yo lo dije, y lo digo, Yo voy a garantizar siempre, en primer lugar, los derechos sociales del pueblo, los derechos laborales de la clase obrera, las misiones, las grandes misiones, y al pueblo nunca le faltará trabajo, salario, vivienda, educación y vida. Nunca le faltará, con guerra económica, o sin guerra económica, con vacas flacas, o vacas gordas, el pueblo siempre tendrá sus derechos sociales garantizados. Y aquí lo estoy cumpliendo, pues. Felicidades, trabajadores. Gracias, presidente. Esto es mayor compromiso, presidente. Y donde cuente usted, presidente, con esta clase obrera, con sus hermanos de clase, donde ahora vamos a vencer la batalla. ¿Cómo la vamos a vencer? Con el llamado que usted hizo a la Asamblea Nacional Constituyente, por la paz, porque ya están conformando los comités promotores de las áreas de trabajo, en defensa de la constituyente, que es el único camino, por la paz. Nosotros, sea como sea, vamos a vencer el terrorismo, el asesinato, porque esta es una patria bonita, socialista, y la seguiremos construyendo para todos los venezolanos y venezolanas, presidente. Gracias, Edison. Joven presidente, el sindicato de trabajadores del metro. Nada, no recientemente con el 77% de los votos. ¿70 qué? 75%. 75. Dale 77, bueno. 75%. Vamos a darle un saludo a Noelí Pocaterra, ¿vale? De nuestra chamana, Guayú. A Escarra. Compañero. A la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro. Silita la bonita. Miren. Fíjense ustedes. Estas cosas de la vida, ¿verdad? Ante tantas dificultades, miren lo que está pasando en Brasil. Y en Argentina es terrible la crisis. Han despedido 400.000 trabajadores. Compañeros, escúchenme bien. Aquí hay una clase obrera profesional, joven, que integra varias generaciones. Escúchenme bien, trabajadores y trabajadoras. Lo primero que hubiera hecho un gobierno de la derecha, de la oligarquía, hubiera sido despedir a los trabajadores, congelar las contrataciones colectivas y quitarle los derechos a la estabilidad, a salario y a beneficios en general. Es lo que hizo el señor Macri. Macri es padre protector de la derecha fascista violenta y golpista de Venezuela. Se la pasan agarradito, abrazadito. Esta derecha fascista, además, de perversa, es pavosa, compadre. Por donde van pasando, van dejando la pava y la estela. Se fueron todos para Brasil. Y miren, el gobierno fascista de Brasil está cayendo. Y el pueblo de Brasil está en la calle. Eso sí está en la calle, el pueblo de Brasil. Gobierno corrupto de mafia. Y ahora no van a venir a negar. Ah, Mario Silva. No van a venir a negar ahora que estuvieron allá. Abrazaditos, compadre. Abrazaditas, muy melcochaditas. Melcochaditas, melcochaditas. Y los otros, abrazaditos, abrazaditos. Con Michelle Temer. Presidente de facto del Brasil, que le ha arrancado una crisis brutal. Un gobierno muy entreguista, muy entreguista. Ustedes saben que ese gobierno, el brasilero, cuando llegó al poder, hace un año, con el golpe de Estado, contra la presidenta Dilma Rousseff, lo primero que hizo fue congelar los sueldos y salarios. Bueno, igual que Pedro Carmona, están aquí, las 47 horas de fama. Y en este momento, escuchen bien, ellos no llaman a constituyentes, no, no, no. Están haciendo, en este momento, una reforma constitucional, que la hacen en el Congreso, sin consultar al pueblo. Y en la reforma constitucional, están acabando con el sistema de jubilaciones y pensiones del pueblo brasilero. Acabándola así, de un plumazo. Y además, están colocando una norma, profesor. Por ahí está el profesor Isaias Rodríguez, también experto de Derecho Laboral Constitucional, Isaias. Y el profesor Aristóbulo Isturi, el profe. Ellos son expertos. Profesor también, el profe. ¿Ese es el profe? ¿Ese no es el Mortadela? Ah, no es el profe. Yo creía que era el Mortadela. ¿Dónde está el Mortadela? ¿No ha venido? Está jubilado. Mortadela le decíamos. En la Romana Vieja, pues, antes que uno hacía chistes de toda cosa, ¿verdad, Silvia? Porque la cara de él era como una rebanada de Mortadela, pues. En el Mortadela, ¿cómo más le íbamos a decir? ¿Porcelana? ¿Caoba? Mortadela. Saluda al Mortadela, donde nos esté escuchando. Entonces, en Brasil, fíjense ustedes esto, 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 esto. Están colocando un blindaje constitucional. Los sectores del neoliberalismo, capitalista de derecha, para prohibir cualquier aumento presupuestario o de gastos sociales durante 20 años. O sea, que quedaría congelado todos los presupuestos de educación, de salud, de vivienda, de contratos colectivos en Brasil durante 20 años. Eso es un genocidio social, es inviable. Por eso el pueblo de Brasil está en las calles, luchando. Y desde aquí, la clase obrera venezolana le envía la fuerza revolucionaria y rebelde al pueblo de Brasil. ¡Vamos, Brasil! ¡Adelante, Brasil! ¡Que viva Brasil! ¡Que viva el pueblo brasileño! ¡Que viva Brasil! ¡Viva Brasil! ¡Que viva Brasil! ¡Que viva Brasil! Persiguiendo a los sindicatos. Tremendo escándalo, le salieron unas grabaciones. Vulgares, mira, vulgares. recibiendo millones y millones de dólares, pidiendo millones de dólares a los empresarios lo que llaman coimas, sobornos del gobierno de Temer, ya hay como 15 ministros que han renunciado y están en las cárceles, es la mafia en Brasil asaltó el poder político, una mafia oligárquica, una mafia una mafia, mafia, mafia y pareciera, Mario Silva, que es buen analista pareciera Mario, que el poder económico en Brasil ha decidido salir de Michel Temer porque ya cumplió su papel de sicario sicario político como dice este buen analista Serrano Jesucristo Alfredo Serrano presidente del centro de estudios latinoamericano CELAC él dice que a Michel Temer le pasó lo mismo que le pasó al famoso Micheletti ¿se acuerdan de Micheletti en Honduras? lo utilizaron un año como sicario para que diera el golpe de estado y acabara con los derechos del pueblo era el papel que quería Ramos Alú el año pasado Ramos Alú decía me ponen presidente un año y yo hago todo el trabajo así decía Ramos Alú así decía Ramos Alú él quería ser el sicario de la oligarquía venezolana ¿saben qué es un sicario verdad? que lo contratan para matar hace el trabajo sucio y se va y si quienes los contratan quieren salir de él salen de él estos son presidentes sicarios los ponen un año a que hagan el trabajo sucio y después los sacan al retiro lo mismo hicieron con el vicepresidente del Paraguay cuando el golpe de estado contra Fernando Lugo estuvo un año haciendo el trabajo sucio y después mira desapareció de la vida política lo mismo Michel Temer lo pusieron a hacer el trabajo sucio les estalló la podredumbre de la mafia corrupta en la cara pero en Brasil hay un pueblo en la calle y estoy seguro tengo fe en nuestro Dios Brasil es un pueblo bendito que ahora sí ahora sí el pueblo brasileño va a determinar su propio destino con el poder que tiene el pueblo en las calles nuestro saludo solidario enérgico revolucionario al pueblo de Brasil abajo Michel Temer arriba el pueblo de Brasil primero dos dos regalitos arrancandito como dice un amigo mío empezandito un amigo portugués que tiene esa forma de expresarse cuando hay algo importante cuando hay algo importante él dice bueno eso es empezandito todos los primeros regalitos es empezandito y ahora bueno también hay unos puntos de cuenta porque no aplauden ahora está bien bonita esa pancarta vale no la había visto la clase obrera del metro restiado con la asamblea nacional constituyente por la paz ya vamos a ver todo el tema de la constituyente constituyente por la paz bueno aquí me el vicepresidente ejecutivo Tarek Laisami y el vicepresidente el ministro del poder popular de transporte Ricardo Molina me proponen este punto de cuenta para aprobar un conjunto de recursos para un tema muy importante muy sensible para los trabajadores se somete a consideración del presidente de la república Nicolás Maduro la aprobación de dos mil novecientos setenta y seis millones para la reactivación inmediata de los comedores del metro de Caracas aprobado ejecútese de inmediato por aquí está el comedor de Propatria hay que recuperarlo aquí están los recursos ya se ha recuperado la infraestructura pero debe funcionar vale aquí está pues por aquí Pacaca y por último algo que tiene que ver con el servicio también me están solicitando un conjunto de recursos atención la gran Caracas atención pueblo de la gran Caracas compañero por favor compañero junta directiva Gerardo Quintero compañero de la junta directiva del sindicato trabajador en general hay que hacer un nuevo esfuerzo ahora en el proceso constituyente Francisco Ricardo para articularse fíjense ustedes vamos a hacerlo compañero para articularse de manera más directa y profunda con los vecinos y vecinas de Caracas y de la gran Caracas y con los usuarios y usuarias del metro diariamente se atienden dos millones no es concha de ajo ustedes hermanos y hermanas del metro atienden dos millones de venezolanos y venezolanas somos 27 28 millones de habitantes eso significaría casi el 10% de la población 8% de la población ponle 10 entonces una de sus misiones que yo les doy hoy 21 de mayo del año 2017 es hacer un metro de Caracas de profundo contenido social de profundo contenido cultural convertir el metro de Caracas en un poder para reorganizar reurbanizar humanizar la gran Caracas yo quiero que retomemos las líneas estratégicas que creó el fundador del metro las conoce muy bien Aristóbulo porque Aristóbulo fue alcalde de Caracas por voto del pueblo desde 1993 94 y 95 ¿verdad Aristóbulo? y Aristóbulo le tocó recibir de manos del doctor que en paz descanse José González Lander le envió un saludo a su familia yo creo que el doctor José González Lander le dio un gran aporte a Venezuela así lo creo uno de esos hombres que le dio un gran aporte a la patria en tiempos de la cuarta república perseverante 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 hasta que construyó el metro nos dejó esto hay que ser agradecidos a su memoria y luego él pensó un plan estratégico para Caracas quizás pienso que antes de la revolución bolivariana fue el único venezolano que pensó un plan estratégico para Caracas ¿verdad Aristóbulo? yo quiero que le acerque un micrófono a Aristóbulo Aristóbulo le tocó recibir el plan estratégico yo lo recuerdo estaba con Irene Sáez ¿te acuerdas Aristóbulo? sí claro presidente yo quiero pero eso es una tarea especialísima no es una tarea más compañero Ricardo no es una tarea más convoquen al alcalde de Caracas que trabaja mucho Jorge a la jefa de Caracas Carolina Sestari al comisionado Gordon al comisionado especial presidencial para Caracas Capitán Escalona convoquen a todas las autoridades presidente del metro al jefe de la Redi Mayor General Ornella Ferreira al jefe de la Sodi Caracas Sodi Miranda para que hagamos retomando las líneas estratégicas originales del plan Caracas hagamos un plan especial para que el metro de Caracas se convierta nuevamente en un gran ente reurbanizador y humanizador de toda la ciudad de Caracas en beneficio de la felicidad y la tranquilidad del pueblo en alianza con el Ministerio de Cultura con la Casa del Artista en alianza con el Ministerio de Deporte convertir todos los bulevares que se construyeron el bulevar de Catia el bulevar de Sabana Grande que lo recuperó la revolución todas las plazas públicas la plaza Venezuela etcétera todos los espacios vinculados alrededor del metro en grandes sitios lugares centros donde se desarrolla una dinámica cultural convoquen a Mimú Vargas almirante en jefa compañero es una de las cosas más importantes que yo siento debemos hacer en estos meses y en estos años es una de las cosas más importantes porque a veces yo paso por algún bulevar y veo al pueblo caminando sentado solo abandonado huérfano sin ninguna actividad cultural deportiva sin ninguna actividad que lo motive así lo veo yo recorro todo el país pero recorro mucho la Gran Caracas en estos días el viernes en la noche nos fuimos Sil y yo salimos a una reunión que nos invitó un grupo de vecinos de Chacao muy buena reunión tengo los videos los voy a publicar en cualquier momento pues los vecinos de Chacao están ostinados del alcalde Ramón muchacho y del loco que tienen de gobernador de Miranda le han convertido el Chacao en un centro de guerra otra vez y me llamaron y yo fui y recorrí toda la plaza Altamira no sé si ustedes la vieron los videos yo lo publicó por mi face ustedes lo vieron en mi face publicé los videos pues único día que estuvo en paz la plaza el viernes pasado ayer llegaron otra vez a quemarlo todo se quemaron hasta ellos mismos ya voy a contar eso y voy a mostrar unos videos no se separen mira este es el video ponle ponle volumen vamos a ver el video cuando iba yo por la avenida Libertador rumbo a Altamira míralo tiene volumen bueno pónselo diálogo entre todos los sectores del país para consolidar la paz y la estabilidad patriarca bueno me piratearon feo compadre entonces yo quiero que hagamos un plan especial para que el metro de Caracas no sea solamente un gran servicio de transporte sino que el metro de Caracas se convierta en un ejemplo de servicios culturales deportivos humanos para el pueblo de la gran Caracas y para los dos millones de usuarios usuarias que todos los días reciben los servicios de transporte ¿ustedes creen que esto se pueda? es uno de los aportes más bonitos que pudiera ser la revolución bolivariana la revolución socialista para el cambio del hábitat y del espíritu de la cultura de la ética de la ciudad la ciudad tiene que tener una nueva ética tenemos que conectarnos a la juventud yo llamo a todos los artistas a todos los artistas de todos los ramos como Eduardo por ejemplo Eduardo Eduardo se fue Eduardo con un contratico porque hay que pagarle pues está bien uno le echa pierna ¿verdad Aristóbulo? claro claro todo lo que haya que hacerlo y no somos mercenarios está bien pero Eduardo puede en una programación ir todas las tardes ahí está Eduardo Eduardito un aplauso Eduardo vamos a darle 30 segundos más de fama no no tranquilo déjenlo tranquilo estoy citándolo por ejemplo digo Eduardo porque lo acabamos de escuchar pero Eduardo pon tú puede los lunes estar en el bulevar de Sabana Grande los martes en el bulevar de Catia los miércoles allá en Zoológico los jueves en el cementerio los viernes no sé dónde ¿verdad? en la tarde canta en no sé dónde y en la noche canta en no sé dónde y le lleva su cultura su gracia su humor su inteligencia a la juventud al pueblo y la gente sabe que puede salir a pasear a disfrutar porque va a encontrar un grupo musical un grupo de titiriteros un grupo de teatro eso será posible hacerlo para eso es un gobierno para eso somos gobierno compañero ministro para servir al pueblo somos gobierno para servir al pueblo para buscar al pueblo no para ver al pueblo de lejos por allá está el pueblo y nosotros por aquí no tenemos que ir a la búsqueda del pueblo en la profundidad de donde están a nuestro pueblo sufriendo soñando viviendo tenemos que hacerlo camaradas mucho más de lo que estamos haciéndolo que nadie crea que se la está comiendo falta mucho por eso yo tengo tanta esperanza en la constituyente porque sé que la constituyente va a ser un sacudón revolucionario a la eficacia que exige el pueblo de su gobierno revolucionario la constituyente va a ser un gran gran fuerza de cambio cambio revolucionario tenemos que cambiar todo lo que está mal y tenemos que recrearnos crearnos otra vez como revolución revolucionario porque nos hemos burocratizado compadre ustedes no se dan cuenta nos hemos burocratizado que esta crítica valga primero para mí pero que cada quien que siente esta revolución la sienta en su corazón la revolución bolivariana se ha burocratizado y los primeros que tenemos que romper las barreras del burocratismo somos los líderes los jefes los que tenemos responsabilidades públicas estamos burocratizados compañeros todos empezando por mí esto no tiene que ver con el fascismo allá ellos con su fascismo y su odio y aquí nosotros con nuestro amor con nuestra autocrítica y con nuestra verdad profunda por eso creo tanto en la constituyente como un gran espacio de poder regenerador como un gran espacio de inspiración en las raíces originales de esta revolución como un gran espacio de renovación espiritual política cultural y yo quiero compañero muy pronto muy muy pronto muy muy pronto así como les dije el primero de mayo quiero firmar los contratos colectivos y hoy 21 de mayo estoy firmando este contrato colectivo muy pronto quiero lanzar el plan de humanización de la gran Caracas a partir del metro de Caracas muy pronto 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 no me vayan a excepcionar compañeros espero mucho de ustedes y estoy dispuesto a dar mucho inclusive yo mismo como Eduardo yo canto yo he hecho teatro cine club mil cosas yo me incorporo ahí está esa hermosura esa hermosura esa hermosura de la orquesta de la orquesta sinfónica infantil juvenil Simón Bolívar es una hermosura 800 mil muchachos y vamos por un millón y ya estamos haciendo el plan para llegar al millón y medio también llueva truene relampague o sean desagradecidos los desagradecidos que no reconocen que esa orquesta existe gracias a la revolución y que nosotros a los muchachos le hemos dado un instrumento y no un chopo porque Maduro le ha dado a los niños de esa juventud musical su violín su instrumento no soy yo que le di un chopo no soy yo que le di una bomba Molotov no soy yo que le di una capucha no fue Julio Borges quien le dio una capucha y un chopo yo le di un pentagrama yo le di los recursos y voy a seguir en eso voy a seguir perseverando en la cultura la cultura de la vida la cultura del amor a pesar de los malagradecidos a pesar de los malagradecidos este mundo no será de los malagradecidos será de los bien agradecidos y de los bienaventurados que llevamos la bendición de nuestro Dios creador porque me siento bendito cada vez que hago la obra social de la revolución déjeme decirse como como dice por ahí un dicho así o más claro ¿verdad? cuando no le dicen unas cosas y te dicen así o más claro se los voy a decir suavecito camaradas todo esto se lo digo con una pasión de un fuego interno que nos dejó el comandante Chávez la llamarada sagrada de la patria aquí una llamarada que corre esto aquí y lo empuja a uno porque yo quiero que la revolución dé un salto compadre atención al pueblo de cercanía con el pueblo de creación de lo nuevo la revolución no puede ser la repetición de cosas tiene que ser la creación y recreación con una gran fuerza renovadora de renovación entonces yo tengo una fíjense ustedes un plan de estas características impacta inmediatamente a 5 millones de habitantes los que viven en Caracas la gran Caracas esta cosa tan gigantesca este espacio tan maravilloso y todos los miles y miles y miles que todos los días atendemos las estaciones tienen que ser centros de cultura de música de orientación uno va en el tren estación Capitolio todavía lo dicen ¿verdad? ¿verdad? y ahí va un compañero lo llamaban tráfico sí, pero los tráfico pues los treneros pues los que manejan el tren los operadores de tren y allí van hablando con la gente buenas tardes hoy domingo 21 felicidades para todos les voy a leer un poema de Andrés Eloy Blanco bueno la gente que va en el tren va a decir se olvidó loco el tipo el primer día en las estaciones del metro música videos pequeñas representaciones además de la seguridad que siempre hay que reforzar la seguridad seguridad servicios seguridad 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 mira aquí están mis hermanos patrimoniales vale les queda bonito ese azul vale entonces eso es en subterráneo metro los teques por la constituyente miren compañero fíjense ustedes que nadie se ponga bravo por mi crítica y la autocrítica que hay gente que se pone bravo Mario se pone en serio como el conde del guacharo no que hace así que es la vida el conde del guacharo vale ah está en musipán musipán yoro gobernador de musipán nadie se ponga bravo pero tenemos que exigirnos y auto exigirnos cada vez más vale todos los días pensar que más puedo hacer hoy por la revolución bolivariana que más puedo hacer hoy y de mejor manera por mi patria y la patria es el hombre como decía la patria es la mujer la patria es el niño la patria es la gente la patria es el pueblo la patria no es almirante constituyente Ceballos vamos a darle un aplauso al jefe del estado mayor del comando estratégico operacional desde aquí le envío un aplauso al general en jefe Vladimir Padrino la patria no es un ente abstracto la patria la patria no es el aire la patria no es la luz y la oscuridad la patria en lo concreto es este terruño sagrado habitado por un pueblo también bendito y sagrado el pueblo de Venezuela la patria es el pueblo la patria es la doñita que está entrando a la estación y si te ayuda la patria es la gente así que nadie se moleste por esto porque yo he ido a espacios y he hecho críticas fuertes y después la gente sale salen murmurando tenemos que rectificar muchas cosas tenemos que hacer las cosas nuevas y de nuevo para eso es la constituyente un gran proceso de renovación de regeneración nacional la constituyente es un gran proceso de cambio revolucionario es un gran proceso de refrescamiento profundo de las bases de la república la constituyente es una necesidad histórica para hacer un cambio en paz con un gran consenso un gran diálogo nacional porque no solo es que Trump llegó con la orden de los extremistas de colonizar Venezuela de reconquistar Venezuela no no solo eso no solo que tenemos una derecha fascista atrapada en el odio y la violencia no pensemos en nuestras responsabilidades allá ellos los derrotaremos sin lugar a duda que venceremos al fascismo al odio y la violencia sin lugar a duda pero la más grande victoria ustedes saben cual es la victoria de ver la sonrisa y la felicidad de un pueblo atendido por su revolución amado por su revolución abrazado por su revolución la revolución debe ser amor abrazo cercanía al pueblo hagamos ese plan pero ya compadre se van de aquí mismo al terminar este acto a reunirse primera reunión a trabajar las líneas maestras ahí está Aristóbulo que sabe mucho de Caracas Aristóbulo que te parece toda esta idea de un plan especial plan constituyente de humanización de la gran Caracas la voy a llamar desde ya Aristóbulo Isturi bueno presidente muy importante porque usted se refería al plan estratégico de Caracas en principio donde el doctor González Lander estuvo coordinando y precisamente en las oficinas del metro allá en Chacao presidente quedaron todos esos documentos y todo lo que es el conjunto de proyectos para Caracas en distintas líneas y aun cuando él no era un socialista él siempre coincidía con un planteamiento del presidente Chávez de que insistir en que el mejoramiento de las condiciones materiales de vida si no va acompañado del mejoramiento de las condiciones espirituales no tiene ningún sentido porque no se producen cambios profundos y eso lo hemos visto nosotros hemos visto como presidente hemos llevado compatriotas que viven en condiciones infrahumanas a urbanismo hermosísimos y luego vemos como esos urbanismos se deterioran porque falta el acompañamiento de la parte humana yo creo que las estaciones del metro de Caracas en un plano de Caracas deben convertirse todos en espacios culturales son espacios donde la gente concurre en forma masiva diariamente son sitios de encuentro y allí debe haber una muestra permanente de nuestra cultura de nuestros cultores de nuestros creadores de manera que yo creo que eso es perfectamente viable yo recuerdo presidente que cuando recogimos los espacios residuales esa vez vimos todos los espacios que tenían basura en Caracas y esos espacios se hizo un proyectico por cada espacio así es y luego con todos los sectores se traduce yo digo hagamos el mapa de Caracas todas las estaciones del metro en las superficies debe convertirse en espacios culturales porque son espacios de concurrencia masiva de personas así es el espacio bello por ejemplo yo me imagino a los muchachos del movimiento de teatro César Regifo dando en los espacios del metro que hay tantos espacios en plenas operaciones déjame ver si puedo poner un ejemplo por ejemplo por ejemplo las afueras de la estación zoológico yo viví también en Caricuado Rodrigo antes viví en el valle en la UD6 bloque 6 piso 6 no mentira bloque 3 mis vecinos de allá de Caricuado se recuerdan de mi yo me recuerdo de ustedes en las afueras hay como un anfiteatro ahí puede ensayar dos o tres veces Pedro Landera te incorporas a este equipo ahí puede ensayar dos o tres veces los muchachos de los núcleos de Caricuado en plena vía pública allí se le da la seguridad y la gente que pasa por ahí aprende con los muchachos la orquesta sinfónica los núcleos se les invita y de repente se traen para acá a la estación Propatria y ahí están los muchachos lunes, jueves y viernes rum, rum, rum y pasan los muchachos los niños y ven el movimiento Corazón Llanero con sus mejores cantantes un día Armando Martínez cantando aquí en Propatria con su voz otro día en Petare no es bonito no es motivante y que estamos esperando para hacerlo pues el movimiento Corazón Urbano estos muchachos que cantan hip hop y bailan y dan vueltas con la cabeza el movimiento Corazón Salsero compadre tenemos más de mil orquestas de salsa que se han inscrito ya en el movimiento Corazón Salsero el gran movimiento rockero yo fui presidente del movimiento de jóvenes rockeros de Caracas entre el año 81, 82 y 83 a la cultura la cultura el arte la música el teatro el cine y los problemas concretos punto y círculo punto y círculo yo me vine ahorita por aquí por Telecuba compadre y ahí lo que hay es hueco y hueco y hueco en la calle ¿quién lo va a arreglar? nosotros punto y círculo y la basura y tantas cosas ha llegado la hora camarada la hora de una revolución dentro de la revolución la revolución constituyente para refundarnos renovarnos y cambiar todo lo que está mal cambiarlo junto al pueblo solo nosotros podemos solo nosotros podemos ¿quién lo va a venir a hacer? la capriloca se está muy ocupado con la sobredosis que se mete de odio ¿quién va a hacerlo? Julio Borges ¿ustedes creen que Julio Borges puede ser presidente de la república? y si fuera presidente de la república ¿él se va a atender los asuntos del pueblo? o va a recibir órdenes de Washington solo nosotros podemos solo nosotros podemos bueno camarada en ese sentido voy a probar unos recursos necesarios para invertirlos en la mejora de la operatividad y el mantenimiento del metro de Caracas de los trenes las vías férreas la electrificación el mantenimiento de las estaciones la operación de recaudación para repuestos nacionales internacionales servicios de limpieza nacionales fervientes ¿a quién Europé? ¿a quién me están solicitando? ¿a quién me están solicitando 10.302 millones por bolívares para invertir en la operatividad y mantenimiento del Metro de Caracas y 5 millones 890 mil 864 dólares aprobado, detalladamente aprobado. Le pido al Ministro Molina, por favor, proceder a explicar esto ampliamente a nuestro pueblo, por eso hice la reflexión que acabo de hacer y di la orden que acabo de dar, por eso mismo, por eso mismo hice la reflexión que acabo de hacer, Mario, compañero, por ejemplo, Mario Silva puede hacer su programa los martes y los sábados, los próximos 10 programas en estaciones del Metro, de Metrobús, junto al pueblo, llevando música, reflexiones con los trabajadores, con los vecinos, Mario, bonito, ¿verdad? Y te llevas a Eduardo para que cante, para que cuente sus anécdotas, testimonios, para que explique lo del UCB y lo otro, esas cosas que nos explicó. Aprobado. Vamos a sorprendernos y a sorprender, ¿verdad? Miren este autobús que bonito, ¿vale? Yutón. Yucón, mira, aquí está. ¿Ah? Yo manejé Leyland, que tenía el cambio aquí. ¿Cuál más? Pegaso. Pegaso, Leyland. Y Renault. Aquí hay un Renault de los que yo manejé. ¿Este autobús Renault que está aquí? Ah, este es un Volvo. Ahora tenemos la fábrica de autobuses Yutón, gracias al convenio con la China. Correcto. Está bonito, ¿vale? Por ejemplo, ustedes pueden hacer una fábrica, mira, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Un regalo que me traen? Mira, ¿vale? Mis compañeros de trabajo. Estos son mis compañeros de trabajo. Presidente, esto parece como un híbrido entre Renault y Pegaso. Y tiene claraboya, fíjese. Le entra la luz por el techo. Así que, bueno. Aquí llegaron las cartas que mandaron con Naranjo, mira. Con el malandro cifrino. De coche para el mundo. Gracias, camarada. Vamos a guardarlo. Para los nietos. Claro, todos los grupos. Hagamos una inversión cultural. Por ejemplo, la hora del rock. A las siete de la noche. Y van los mejores grupos de rock. Paul Gilman. Yo quiero que Paul Gilman me dé una reflexión. Y de una vez te incorporas, Paul Gilman, a este gran plan constituyente de humanización de Caracas. Vamos a dar un aplauso a esta leyenda del rock latinoamericano. Paul Gilman, que recientemente fue agredido por el fascismo de la oligarquía colombiana. Paul, ¿cómo te sientes? Bueno, muchas gracias, presidente. Antes que nada, poder decir lo que pasó. Porque eso fue una polémica mundial. Sí, vale. Mundial. Hasta la revista Rolling Stone te hizo una entrevista. Por cierto, quieren entrevistarte a ti. Me pidieron permiso si te puede dar... Claro, que venga a la revista Rolling Stone. Vamos a dar un aplauso desde aquí. Sí, señor. Bueno, resulta que para cualquier músico de rock en Latinoamérica el sueño más grande que hay es tocar en el festival de rock al parque que se realiza en Bogotá en el parque Simón Bolívar. Eso es un sueño. Yo pensé que en estos 40 años de carrera artística se me había hecho justicia porque me llamaron. Me llamaron para ese gran concierto. Solo para tocar 40 minutos, pero era suficiente para representar a Venezuela. ¿Cuál es la sorpresa después de haber logrado esto, este sueño? Que en pocas horas comienzo a recibir en mis redes sociales una amenaza que decía, si usted se pronuncia contra el presidente Maduro usted se monta en la tarima. Yo, ¿cómo? Entonces venía una y otra vez ese mensaje, presidente que si yo me pronunciaba contra usted yo me podía montar en la tarima. ¿Y sabe lo que le respondí? Yo prefiero, es duro, yo prefiero renunciar a mis sueños a renunciar a la revolución y al presidente Maduro. Gracias, Paul. ¿Y sabes qué es? Esa es una operación mundial, Paul. Por cierto... Es una operación que yo aprovecho para denunciar. Hay una operación mundial con mucho dinero y la dirige el gobierno de Estados Unidos con las grandes corporaciones para presionar grandes deportistas venezolanos futbolistas, grandes ligas los famosos para buscar todos los artistas famosos del mundo de origen venezolano los presionan los amenazan con sacarlos de INTIBI no financiarles más su carrera sacarle secretos que le tienen y a la vez le ponen plata es como hacía la mafia Pablo Escobar Gaviria le dicen plomo o plata y algunos artistas famosos lamentablemente y deportistas han caído en eso es lamentable de todas maneras a ustedes deportistas y artistas de Venezuela que se han pronunciado de manera injusta contra el gobierno bolivariano yo a ustedes le entiendo mi mano y si ustedes algún día quieren hablar la verdad de Venezuela conmigo cara a cara estoy a su orden los sigo admirando y los sigo queriendo a pesar de lo injusto de sus pronunciamientos contra mí como ser humano y contra la patria venezolana denuncio la operación mundial de presión que hay sobre importantes personalidades del mundo del arte y del mundo del deporte y aquí está un caso concreto persiguen a la gente muchas veces hacen esto invitan a un artista famoso o algo importante en Colombia o en Miami y van contentos y cuando llegan después le dicen bueno lamentablemente tú vas a poder participar de este proyecto pero si te pronuncias contra el presidente Nicolás Maduro y contra la revolución bolivariana esa es la operación de chantaje que intentaron aplicar contra ti Paul pero la dignidad fue más grande que vender mi puesto en un festival así es vamos construyendo una vida y un camino de dignidad ahora yo quería decirle a usted que le gusta la historia del rock y que gracias a usted está hoy en Radio Miraflores todos los domingos de 9 a 12 valga la cuña que es la primera vez en la historia de los festivales desde 1959 se llamó el festival de Newport donde estuvo Joan Baez gran revolucionaria claro en 1963 estuvo Bob Dylan después vino los festivales de la montaña mágica de San Francisco del 67 el festival de Monterrey donde debutó Jimi Hendrix después estuvo Gusto la isla de Guay en ningún festival en la historia de la música han sacado a un artista 48 horas después por motivos políticos así que el festival Rock al Parque entró en el basurero de la historia y a mí me pusieron gracias a Dios en la puerta grande en la historia del rock por la dignidad de un artista bueno Paul vamos a hacer un festival mundial del movimiento rockero latinoamericano aquí en Caracas prepárate el proyecto ya lo tengo presidente con todo el apoyo vamos a hacerlo ya lo tengo aquí en la maleta tráemelo para acá pues porque lo otro que le quería decir es que ya el presidente Chávez inventó ese festival ese festival tiene 12 años que se llama el Gilman Fest me dio esa oportunidad hemos presentado mejores artistas que el Rock al Parque que ellos tienen 23 años han hecho 23 festivales nosotros en 12 hemos hecho 30 festivales llevándole la mayor suma de fiedad posible a miles y miles de personas de todas las edades así es permiso bueno le voy a hacer entrega entonces procede este como dice el que dirige el protocolo procede Paul Gilman a entregar el documento oficial al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela aquí está pues 40 años Paul Gilman un gran aplauso con él nos levantamos en el rock venezolano en el rock nacional rock nacional ese primer concierto presidente lo vamos a hacer invitando bandas colombianas para que vea que nosotros lo recibimos con amor que viva Colombia Colombia fundada por Bolívar soñada por Francisco de Miranda nosotros somos los padres y las madres de Colombia Colombia no existiera si no fuera por Venezuela por Bolívar por Miranda por Sucre por Rafael Urdaneta Colombia existe por Venezuela somos hermanos hermanos bueno mira que disco tan bonito aquí está levántate y pelea eso ha sido un lema de muchos años de Paul Gilman Paul Gilman creador de un estilo muy venezolano un estilo metálico bueno que conocemos muy bien Paul Gilman primero Paul Gilman tenía una banda llamada ¿cómo que se llamaba? Paul ¿ah? el Powerade donde usted estaba el Powerade el Powerade Powerade y después fundó la Arcángel la banda Arcángel en la época de resistencia ¿te acuerdas? sí señor y quiero decirle aquí una cuñita cuando vino Barón Rojo Barón Rojo estuvo aquí claro y lo trajimos a un Gilman Fest también ¿tú no fuiste telonero de Barón Rojo? claro que sí una banda española muy buena quiero hacerle la cuña a Winston Bayanilla porque el único programa de rock que hay en el mundo ahorita es Cultura Rock y se hace en TV y se hace en TV un aplauso a Winston Bayanilla donde le damos apoyo al rock nacional y también presidente queremos hacerle una solicitud a todas las rockeras y rockeros queremos que considere la posibilidad de hacer un corazón rockero que la considere sí que la considere por favor ¿qué opinan ustedes? hoy es 21 de mayo bueno que quede como la fecha en que por propuesta de esta leyenda del rock latinoamericano Paul Griezmann hemos aprobado fundar el gran movimiento corazón rockero del corazón del rock venezolano latinoamericano aprobado Paul Griezmann sigue adelante con tu fuerza de rebeldía de resistencia de dignidad de ética y acompáñame en esta lucha por recrear y hacer de nuevo la revolución sobre los principios del comandante Chávez bueno esa es una lucha lo que acaba de decir yo le pido a los padres y madres que están viendo en este momento el programa si hay algún niño por favor no le permitan ver las imágenes que voy a presentar voy a presentar unas imágenes en cadena nacional porque me parece extremadamente trágico y grave lo que Venezuela fue testigo ayer escenas como esta ya hemos visto desde que la derecha se tiró por mandato del gobierno de Donald Trump al vacío de la conspiración y el golpismo el 6 de abril hasta el día de hoy hemos venido conteniéndolo derrotándolo ellos mantienen algunos focos de violencia el foco principal de violencia lo mantienen en el municipio Chacao en el este de Caracas ahí han anidado a un conjunto de delincuentes que bajo efectos de drogas y lo peor de todo del odio y el desprecio más grande por la vida han hecho estragos durante varias semanas han matado jóvenes venezolanos de sus propias filas yo quiero mostrar unos 2 3 4 videos sobre todo a ustedes televisoras medios de prensa internacionales corresponsales que están en Venezuela yo quiero que ustedes nos ayuden por amor de Dios por la paz de Venezuela nos ayuden a hacer conciencia que en Venezuela estamos enfrentando una grave agresión una grave amenaza fascista ha anidado en Venezuela una corriente política nazi fascista que basa su ideología en el desprecio la persecución el odio por razones ideológicas políticas raciales sociales yo he puesto un ejemplo he puesto el ejemplo de la persecución contra el pueblo judío se pueden poner muchos ejemplos más la persecución contra el pueblo de Cristo en los siglos 1, 2, 3, 4 de nuestra era y como obligaron al pueblo cristiano a vivir en las catacumbas durante siglos perseguidos por los imperios por la única razón de su fe en Dios por la única razón de ser seguidores de Cristo hay muchos casos decía el poeta Bertolt Brecht de la era nazi de la época nazi él decía cuando empezó la persecución por motivos políticos ideológicos sindicales sexuales y religiosos él decía en un poema sería bueno que me lo buscaran yo lo he citado varias veces que me buscaran en lo original yo lo que estoy citando de memoria profesor Escarra profesor Aristóbulo profesor Isaías Isaías es poeta además profesor Elvis Amoroso Reinaldo Muñoz profesor él decía cuando surgió la corriente nazi que practicaba el terror la persecución la destrucción no estoy exagerando al igual que hemos visto en Chacao o en el Táchira o en otros lugares producto del surgimiento de esta corriente nazifascista él decía vinieron por los sindicalistas y no hicimos nada luego vinieron por los comunistas y nadie levantó la voz luego vinieron por los homosexuales y nadie dijo nada cuando vinieron por mí no había quien dije nada así se dan los procesos de terror cuando se imponen modelos autoritarios totalitarios basados en el odio como fue el desastre del modelo nazi fascista de la década de los 20 30 40 del siglo pasado con mucholini con francisco franco en españa con adolfo hitler en alemania en venezuela ha surgido una contra revolución que ha derivado en una corriente nazi fascista y ha infectado el sentimiento el pensamiento de miles de compatriotas que se creen con el derecho a perseguir a otros compatriotas por el simple delito de ser venezolanos o de ser chavistas o de ser revolucionarios perseguir y con el llamado que hizo el energúmeno de ayer perseguir agredir y matar a quien sea eso se llama democracia ¿cómo se llama eso? terrorismo y yo tengo que asumir la responsabilidad central y máxima de convertirme en la primera voz que denuncie enfrente y derrote el terrorismo el fascismo que ha surgido de filas de la MUT de filas de la oposición y que ha infectado el alma de miles de venezolanos voy a llamar una cadena nacional de radio y televisión para mostrar denunciar y hacer conciencia del peligro que significa para Venezuela que se propague la violencia fascista en el campo de la política nacional ¿estamos preparados? adelante bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz bueno un saludo a Venezuela entera desde aquí desde las instalaciones del metro de Caracas he convocado esta breve cadena nacional hoy domingo 21 de mayo en el marco de las reflexiones constituyentes de las reflexiones nacionales hemos compartido en el mediodía en la tarde de hoy tenemos dos horas de programa ya y quiero compartir unos minutos con toda la audiencia nacional a través de esta cadena nacional de radio y televisión porque hemos entrado en un tema que me parece muy importante el tema de la violencia del golpismo el tema del odio y la intolerancia yo le he pedido a adultos a padres madres tíos con mucha responsabilidad que por favor no permitan que sus hijos y los niños jóvenes menores de 18 años vean las imágenes dolorosas pero inevitables que voy a presentar porque lo que viene sucediendo y lo que ocurrió el día de ayer en la violencia generada desde el municipio Chacao ha sido el punto que ha colmado el dolor y cualquier tipo de tolerancia con estos eventos terroristas Venezuela debe tener conciencia que estamos enfrentando una agresión de fuerzas violentas que han tomado el camino del odio de la intolerancia y de la destrucción generalizada Venezuela completa debe tener conciencia de que detrás de esto está la mano imperialista del gobierno de Donald Trump Donald Trump tiene sus manos infectadas y metidas a fondo en esta conspiración en esta agresión que tiene como objetivo tomar el control del poder político en Venezuela recolonizar a Venezuela desde el 6 de abril hasta nuestros días seis semanas hemos enfrentado con autoridad democrática quiero agradecer a la fuerza armada nacional bolivariana a la guardia nacional bolivariana a la policía nacional bolivariana que han salido a proteger a nuestro pueblo que han sido objeto de una campaña sucia de medios nacionales de medios internacionales en las redes sociales si no fuera por la guardia nacional la policía nacional fuerza armada con el apoyo del pueblo los fascistas se hubieran apoderado de todas las ciudades del país miren lo que han hecho más de mil por ahí está Miguel Ángel Pérez Abad presidente del banco bicentenario más de mil locales comerciales carnicería charcutería abasto ventas de empanadas ventas en general negocios negocios destruidos en los teques en los altos mirandinos en Caracas en Guarena en el Táchira en Lara en una espiral de destrucción saqueo y violencia donde se asocian los grupos y partidos políticos de la MUT con la delincuencia contratada y pagada como mercenarios por parte de los jefes políticos de la MUT ya es evidente que han entrado en una fase donde han perdido todo límite todo control sobre la violencia que han generado han destruido el patrimonio económico y familiar de miles de familias han atacado unidades de transporte público más de 100 unidades de 120 unidades de metrobús a nivel nacional han amenazado el servicio del metro de Caracas de manera continua han quemado un hospital materno infantil en el valle asediaron un hospital materno infantil en Carrizales y pusieron en peligro la vida de unos niños y de unas mujeres parturientas hace apenas dos tres días han atacado bibliotecas escuelas y han amenazado la vida de miles de venezolanos se han ido convirtiendo en grupos de choques armados han atacado cuarteles del país en el estado Táchira y hemos actuado con autoridad democrática y vamos a seguir actuando con firmeza con autoridad democrática para castigar y hacer justicia con estos grupos violentos de delincuentes y criminales yo quiero presentarle varios videos porque sé que en general ustedes trabajadores yo estoy seguro ustedes por ejemplo mañana lunes quienes trabajan en el turno de la mañana de los que están aquí presentes quienes se levantan a las 4 o 5 en la mañana y la rutina de ustedes es 4 o 5 en la mañana porque ustedes si trabajan de verdad como la gran mayoría de los venezolanos que sale tempranito a trabajar que lleva a sus niños a la escuela al liceo o los muchachos que van para la universidad o sus actividades culturales deportivas y ustedes salen para su trabajo y están todo el día en su trabajo en la tarde salen a buscar a los muchachos llegan a la casa hacen sus arreglos para el otro día de repente ven una novelita ¿quién ve novela aquí? mira nadie ve novelas aquí ya las novelas como no son tan famosas o les da pena se arreglan y se acuestan a dormir ¿quiénes se acuestan a las 9 de la mañana? a las 9 de la noche perdón ¿quiénes se acuestan a las 10 de la noche? a las 11 a las 12 claro ven el programa de Mario Silva y se acuestan ¿verdad? muchos de ustedes compatriotas que me escuchan a veces no tienen tiempo para enterarse de esta locura por eso yo hago este esfuerzo y le pido a ustedes que hagamos un gran esfuerzo Andesto Villegas por favor que hagamos un gran esfuerzo de difusión de denuncia de la violencia para que podamos desnudarla y poder más temprano que tarde derrotar a los violentos vencer la violencia vencer el odio la intolerancia y que triunfe la paz el amor el respeto entre los venezolanos yo tengo un conjunto de videos que voy a compartir con ustedes de manera muy breve y luego vamos a proceder inmediatamente a seguir la transmisión normal de los domingos con Maduro número 87 que estamos compartiendo hoy desde las instalaciones del metro de Caracas bueno fíjense ustedes este grupo de mercenarios bueno hemos capturado a importantes jefes tengo que decirle tenemos en prisión los más importantes jefes de este grupo de mercenarios ya y estamos bajo la búsqueda identificación y búsqueda del resto de estos grupos violentos y más temprano que tarde los vamos a capturar a toditos los que han ejercido la violencia no se va a salvar ni uno van a ir a pagar en prisión el castigo de la ley del orden de la autoridad yo le hago un llamado a le hago un llamado a los poderes públicos a la doctora Luisa Ortega Díaz le hago un llamado al doctor Tarek William Saab dos eminentes profesionales y juristas del país la fiscal general y el defensor del pueblo le hago un llamado al poder judicial al doctor Michael Moreno a la sala penal a los tribunales de la república a que unamos esfuerzos para que haya justicia y a que todas las instituciones del país condenemos la violencia la intolerancia la persecución por razones ideológicas raciales políticas religiosas culturales los delitos los delitos que cometen estos fascistas son delitos de odio son delitos graves quemar a una persona porque le parece que chavista es un delito grave es un delito de odio y de lesa humanidad atacar a una persona en la calle y agredirla por sus ideas políticas o por su condición racial o por su aspecto físico es una de las cosas más horripilantes que ha hecho la MUT que ha hecho Julio Borges que ha hecho la oposición en Venezuela por eso yo le pido a la Fiscalía a la Defensoría al Poder Ciudadano al Poder Judicial a los canales de televisión a los medios de comunicación y a todo el pueblo venezolano que con una sola voz condenemos los delitos de odio que llevan al fascismo a estas corrientes políticas no nos hagamos los sordos no volteemos a un lado cuando vemos padecer a un compatriota que no se cumpla el poema trágico de Bertrand Brecht en Venezuela cuando ante la Alemania nazi en su poema que me están buscando dice tú lo tienes Mario Mario Silva lo encontró en tiempo récord yo hacía referencia al poema pero vamos a escuchar al poema porque Mario lo consiguió Bertrand Brecht un gran escritor de armaturgo poeta europeo que enfrentó al nazismo y denunció los crímenes de odio que cometió el nazismo desde el primer día así como los crímenes de odio que está cometiendo la mud en Venezuela contra el pueblo venezolano por favor perdón presidente una cosa realmente no es de Bertrand Brecht Bertrand Brecht lo utiliza en un libro llamado El Camino ¿verdad? pero realmente el poema es de Martin New Muller un pastor protestante que lo leyó en un sermón en 1946 justamente cuando comenzaba la agresión nazi el poema dice así cuando dice de la siguiente manera cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas guardé silencio porque yo no era comunista cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio porque yo no era socialdemócrata cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté porque yo no era sindicalista cuando vinieron por los judíos no pronuncié palabra porque yo no era judío cuando finalmente vinieron por mí no había nadie más que pudiera protestar tajante fue la experiencia del pueblo europeo frente a los nazis fascistas yo les voy a decir algo compatriotas que me escuchan estamos ante una amenaza muy grave y solo la unión de quienes amamos este país y queremos paz unión tolerancia respeto a la diversidad democracia libertad puede detener y derrotar esta amenaza no estoy exagerando el mundo América Latina el Caribe y el mundo debe entender que en Venezuela la revolución bolivariana está enfrentando no solamente una corriente golpista subordinada a los intereses del gobierno de Donald Trump y del imperialismo no solamente eso que ya lo hemos enfrentado bastante sino que esta corriente golpista ha derivado ha involucionado hacia una corriente de odio de intolerancia muy cercana al nazifascismo y que han armado grupos de agresión hay varios videos y como yo lo he dicho siempre poniendo el ejemplo de Chile las primeras víctimas del golpe de estado del asesino dictador Augusto Pinochet fueron los mismos que tocaron cacerolas contra Salvador Allende de manera injusta sus hijos sus familiares yo hago un llamado compatriota a usted compatriota que le han metido el odio contra la revolución bolivariana reflexione a tiempo de los 1200 comerciantes que han sido destruidos nosotros hemos hecho una encuesta allí de esos 1200 y el 90% son gente que participaba ayudando logísticamente a los grupos de oposición puse un ejemplo de una mujer del occidente del país leí su carta muy 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 opositora la respeto y ayudaban logísticamente a todos estos grupos por allá y al final el odio dio la vuelta y se fue contra ellos y le quemaron la carnicería que tanto le había costado durante 30 años levantar y mantener con su querido padre y ella escribe en la carta hasta donde van a llegar han destruido el único patrimonio que tenía mi familia afortunadamente el día de ayer Miguel Pérez Abad la consiguió yo le di la orden de ayudarla y ya estamos ayudando a esta mujer y estamos ayudando a más de 1200 comerciantes que le han destruido por odio por violencia sus comercios esa es la verdad Mario Silva compañero esa es la verdad con nosotros no van a poder pero hacen daño mucho daño y yo estoy muy preocupado en el surgimiento de estas corrientes hasta donde pueden llegar a cuanta gente le pueden hacer daño todos los días han matado a jóvenes de su propia fila con unos chopos con unas rolineras ustedes saben que es una rolinera verdad una metra de plomo grande así han asesinado a su propia gente y ya han confeccionado un conjunto de armas muy letales bajo el amparo de los líderes políticos de la derecha que marchan junto con ellos los financian y con esas armas atacan a la guardia nacional a la policía nacional y con esas armas atacan y matan a su propia gente ¿quieren ver los videos? espero que mi llamado llegue al corazón de toda Venezuela para que empecemos una gran cruzada una gran jornada de amor de paz de lucha por la armonía la tolerancia y el respeto entre los venezolanos el primer video que voy a presentar es el video sobre las armas letales que ellos utilizan como utilizan chopos para disparar cabillas metras de plomo rolinera cohetones y como le han hecho daño y han herido a guardias nacionales y agentes del pueblo ¿tenemos listo ese video? bueno para que lo graben para que lo difundamos la verdad de la agresión fascista de la oposición venezolana contra la democracia y el pueblo de Venezuela adelante el primer video de la agresión y el elecciones de la agresión de la agresión de la agresión y el pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están utilizando para contener las manifestaciones violentas que pretenden destruir nuestras ciudades, están utilizando lo básico. Los equipos de dispersión con agua y los gases lacrimógenos permitidos nacional e internacionalmente son los dos únicos instrumentos. Y las contenciones físicas de barreras para impedir que estos grupos violentos penetran y destruyan ciudades, entre otras las ciudades de Caracas que están empeñados en destruir. Ayer entonces también fuimos testigos de unos videos terroríficos. Cuando este mismo grupo le prendió fuego a un joven que se encontraba entre ellos los manifestantes. ¿Bajo qué efectos estaban estos grupos violentos? Solo con una prueba toxicológica pudiera conocerse. Pero nunca jamás nosotros habíamos visto aquí que una persona fuera incendiada, como hacen los terroristas del Estado Islámico por allá en el Medio Oriente. Que una persona fuera incendiada, golpeada, la apuñalearon cuatro veces, le dieron un golpe y casi lo linchan porque uno gritó que era chavista o porque otro gritó que lo estaba robando o por su color de piel o porque se les ocurrió incendiarlo. Esto se llama oposición, esto se llama democracia, se llama política. ¿Hasta dónde va a llegar esta gente? No es el primero que incendian, no es el primero que matan. Es un video fuerte, yo pido por favor retirar a los niños, a las niñas, a los muy jóvenes o a las personas impresionables con este video. Espero que sea el video que ustedes analicen para que Venezuela vaya despertando de un letargo en que muchos han caído o despierten a aquellos que lamentablemente han caído y han sido atrapados por el odio del antichavismo. Adelante video. Adelante video. Adelante video. Adelante video. ¡Vamos a pasar otra vez! Tenemos que hacer conciencia de que ha llegado una corriente fascista que a través del odio genera violencia, destrucción y escuchen muy bien y autodestrucción. Yo quiero la unión de toda Venezuela y le pido y le exijo a las corrientes democráticas de la oposición que condenen todos estos hechos de violencia, que se desmarquen de estos hechos de violencia y que instalemos una mesa de diálogo por la paz entre las corrientes democráticas de la oposición y las corrientes bolivarianas del gobierno revolucionario. Hago la propuesta desde aquí, una mesa de diálogo por la tolerancia, por la paz, por el amor del país. Vamos a condenar toda esta violencia. Vamos a repetir este video, por favor. ¡Gracias! 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 La condena a estos hechos Sobre este video surgieron varias tomas En un principio nos informaron, a mí me informaron Que había ocurrido un accidente Y había explotado un chopo Como le pasó a un muchacho en el 2014, ¿se acuerdan? Lamentablemente a un joven De estos que la oposición le entrega un arma ¿Se acuerdan de Maracaibo? Que un joven con un chopo de esto le explotó, se quemó y murió Nos informaron que había pasado algo parecido a esto Y luego surgieron entonces Por las redes sociales Y yo mandé a preparar este video Que fuera lo menos descarnado Pero es muy crudo, ¿verdad? Muy doloroso ¿Quién quemó a este muchacho? ¿Por qué lo quemaron? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia? Me pregunto yo ¿Quiénes son estos individuos que son capaces de quemar a un ser humano? ¿Qué ideología los mueve? ¿Se acuerdan del llamado aquel? De aquel energúmeno que mandó a descargar toda su arrechera Y hubo 11 muertos Y 300 heridos Bueno, ayer se ejecutó un plan igualito Mandaron a descargar todo su odio Y como la Guardia Nacional logró contenerlos de manera clara Haciendo uso de la autoridad democrática Terminaron golpeándose y quemándose entre ellos mismos Yo me pregunto Compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras Compatriotas que me escuchan ¿Qué mueve A este grupo Que todos los días sale a quemar Y a matar ¿Por qué El alcalde de Chacao Es cómplice de estos grupos? ¿Por qué permite que vivan Y pervivan A los alrededores de la Plaza Altamira Pidiendo dinero para sus actividades? ¿Por qué el gobernador de Miranda Provee De máscaras Provee En su propia casa Así lo denuncio Tengo las pruebas De que el gobernador de Miranda En su propio lugar de residencia Entrega todas las armas Coetones Y todos estos instrumentos de muerte A estos grupos Cuando van para las marchas Enviando cientos, trescientos enmascarados Con estas armas A enfrentar a la fuerza pública A la autoridad y al orden ¿Qué mueve esta gente? ¿Qué intenciones tiene esta gente Compatriota? Yo ayer mismo en la noche Ordené La atención de este joven Y me informan Y me informan Lo llevamos al hospital del Llanito Para las atenciones Y me informan Figueroa, Zaragoza 21 años Está hospitalizado ya Y atendido En el hospital Domingo Luciani Ha recibido todo el apoyo Le doy las gracias Al personal médico A los médicos A las médicas A las enfermeras A los enfermeros Y desde aquí le damos Un aplauso de amor De agradecimiento Por la atención de este joven Tiene politraumatismo generalizado Seis heridas por arma blanca Toráxica abdominal Lo apuñalearon seis veces Quemaduras un 54% del cuerpo Quemaduras tipo grado 1 Y tipo grado 2 Lo quemaron con gasolina Lo encendieron vivo ¿Qué dice la OEA? ¿Qué dice Luis Almagro? ¿Qué dice Santos? El presidente Santos de Colombia ¿Qué dice que todos los días Opina de Venezuela? ¿Qué dice de la barbarie De la oposición? ¿Qué dice Donald Trump? Me dicen los médicos Realizamos limpieza quirúrgica Drenaje de nuevo Como Tórax grado 3 La parotomía exploradora Sin lesiones internas Y el paciente se encuentra Estable en terapia intermedia Ruego a Dios Ruego a Dios Porque podamos recuperar Plenamente La salud De este joven Pero ruego a Dios Pido las bendiciones Para nuestra patria Para que podamos Venezolanos Venezolanas compatriotas Recuperar la salud La salud espiritual Y mental De los grupos Que han sido infectados De odio De intolerancia Y fascismo Y convoco A todos los venezolanos A que iniciemos Una gran campaña Una gran jornada nacional De denuncia Del fascismo Y de lucha Por los valores Verdaderos De los venezolanos Y las venezolanas De tolerancia De amor De respeto De armonía Convoco Una gran marcha nacional Para el próximo martes 23 de mayo Por la paz Contra el fascismo Contra la violencia Contra el odio Convoco A todos los sectores De la vida nacional A una gran movilización El martes En todo el país En repudio Al odio A la violencia Y al fascismo A todos los sectores Patrióticos Progresistas Democráticos Humanistas A todas las corrientes Ideológicas Culturales Religiosas Del país Una gran jornada De paz La gran marcha De la bandera Venezolana Por la paz Lo único que pido Que traigan a la marcha Es una bandera Es una bandera de Venezuela Una gorra Una chaqueta Que traigamos la bandera De Venezuela Para decir Los venezolanos Somos gente de paz Somos gente noble No somos fascistas Venezuela no es fascista Martes 23 de mayo Gran movilización nacional Por la paz La bandera de la paz La bandera del amor Podrá más que la bandera Del odio Ustedes me van a acompañar En esta lucha Por la paz Y yo le digo a usted Compatriota Opositor Opositora Basta ya De violencia Basta ya Que ustedes toleren Que todos los días Los vayan Atacando Con tantos Antivalores De odio Aquí tengo otros videos Tengo el video De la agresión De un señor Bueno Voy a presentar El video original De las armas Para que ustedes vean El tipo de armas Que ellos utilizan Para matar A su propia gente Para agredir A la fuerza pública Y para destruir Las ciudades del país Tenemos el video Adelante Está tomando el azot Arriba Déjame De las armas De las armas De las armas De las armas ¡Gracias! 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 La bandera tricolor de la paz, de la tolerancia, del amor, la gran marcha del amor, la gran marcha de la paz. Paz, paz, amor y amor. Y que Dios bendiga, Venezuela. Amén, amén, así sea. Igualmente ahí mismo en el municipio de Chacao, epicentro del foquismo fascista, epicentro del foquismo fascista en el municipio de Chacao, el estado Miranda. El viernes en la tarde hubo una agresión ante un ciudadano, solo porque un grupo de fascistas ya identificados, estamos a punta de capturarlos, están identificados plenamente en los videos, un grupo de fascistas en el centro ciudad comercial Tamanaco agredió a un ciudadano porque dijeron que lo confundieron con un chavista. A mí me parecen todas las películas de los nazis persiguiendo a los judíos, ¿verdad? Asaltándole sus casas, llevándolos a campos de concentración. ¿No les parece la película de los nazis? Son los nuevos nazis. Vamos a ver esta agresión y después les cuento quién es este señor y qué pasó después. Adelante. ¡No les parece la película de los nazis! un video muy corto de paso para que no causara esa impresión tan dolorosa este es un señor que tiene sus negocios en el CCT desde hace varias décadas de una familia de clase media alta muy opositora muy opositora a la revolución y lo agredieron, le dieron patadas un señor mayor ya le dieron patadas si no actúa allí los transeúntes y algunos elementos de seguridad a ese señor lo hubieran podido matar y la MUT guarda silencio y la MUT calla hasta donde va a llegar la MUT hasta donde vas a llegar Julio Borges hasta donde vas a llegar en tus ambiciones y en tu subordinación rastrera al imperialismo norteamericano y al gobierno xenófobo y racista de Donald Trump hasta donde va a llegar la oposición venezolana hagamos conciencia hermanos para fortalecer el espíritu, la voluntad y las ganas de luchar por salvar a nuestra Venezuela de esta amenaza fascista como tenemos que salvar nuestra patria amada para el futuro de nuestros hijos conjunto de videos igualmente el video que yo ya he pasado dos veces pero quiero volverlo a recordar de un ciudadano peruano que iba caminando por una calle de Madrid y había un grupo de estos fascistas de origen venezolano en Madrid y se le abalanzaron lo agredieron solo porque tenía pinta de chavista cualquier parecido con la Alemania nazi de Hitler no es casualidad han derivado en una corriente intolerante excluyente, violenta, racista vamos a ver el video ¿no tiene listo? adelante el video del ciudadano peruano agredido en Madrid lo que pasó en Venezuela asesino, asesino asesino corrupto asesino 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 venezuela venezuela ¡No, hombre! ¡Váyanse para su país! ¡Váyanse para su país! ¡Chuleador de Venezuela! ¿Sabés cuántos muertos hay? ¡Asesinos! 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 ¡Cómplice de Venezuela! ¡Cómplice de Venezuela! ¡Porque no hay chuleada de Venezuela! ¡Yo sé qué viene a hacer aquí! ¡Qué viene a hacer aquí! ¡No hay que en Venezuela ir a la hora! ¡Latina América! ¡No hay que en México! ¡Por la paz! ¡No hay que hay más de 40 muertos en Venezuela! ¡Hay más de 40 muertos en Venezuela! ¡Nos visitamos Venezuela! ¡Cómplice de Venezuela!¡Fuera aquí! ¡No hay que en Venezuela! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Vuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Va aquí! ¿Fuera aquí? ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Scúdirecto Gabriel! ¡Latina América Digital! Ahí está la intolerancia. ¿Quién sabe quién es este señor, ciudadano peruano, que anda por las calles del Perú y el fascismo llegó entonces al Madrid también? Perdón, por las calles de Madrid. ¿Ustedes quieren una Venezuela que se apodere de esa intolerancia? ¿Ustedes quieren que en Venezuela llegue un gobierno fascista de estas características? ¿Ustedes quieren que los venezolanos nos enfrentemos violentamente unos contra otros? Eso es lo que quiere el imperialismo yanque. Yo voy a ponerle nada más un extracto que mandé a sacar de una película que vi ayer en el Canal 8 en Venezuela de televisión. Una película de la era nazi y ustedes comparen y saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver, por favor. Era parte de un extracto de una película que pasaron ayer, terrible, de esa época oscura que se apoderó de Europa, donde el capitalismo reaccionó con locura frente a la revolución soviética y las revoluciones populares de Hungría, de Alemania, y se impuso un proyecto alentado por el capitalismo mundial y le entregaron el poder político a las corrientes reaccionarias anti-humanas del nazismo, el fascismo y el franquismo. Esa es la verdad. El capitalismo mundial financió a Hitler y luego la locura de Hitler se le fue encima al resto de las naciones capitalistas que lo habían financiado. La clase media alta chilena pidió un Pinochet y luego que llegó Pinochet el fascismo se le fue encima a reprimirla, a destruirla, a avasallarla, a desaparecer sus hijos. Pinochet, Venezuela, estamos a tiempo. Patria amada, estamos a tiempo. Vamos a una gran jornada para desinfectar de fascismo, de odio, de intolerancia, la Venezuela amada que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Pido respeto a la idea, pido respeto a la diversidad, pido armonía, pido amor entre los venezolanos. Amor, respeto, amor, respeto, armonía. Y también le pido, compatriotas, trabajadores, clase obrera de mi patria, fuerzas revolucionarias, pido firmeza en la defensa de los valores y en la defensa de la patria. Máxima firmeza moral, máxima moral para defender este país. La locura, pues. Aquí tengo 10, 15 videos más de pruebas. Ese no es el camino. Por eso yo convoqué, con las facultades que tengo como jefe de Estado, convoqué al proceso popular constituyente. Por eso activé el poder constituyente originario. Por eso activé el debate democrático de la diversidad. Y por eso, muy pronto, Venezuela va a estar eligiendo con voto directo, secreto y universal, a la Asamblea Nacional Constituyente, que va a tomar las riendas del país para construir paz, para construir justicia. Por ahí nos regalaron, para despedir este segmento en cadena, nos regalaron la Villa del Cine, nos regaló una propuesta bien bonita sobre la constituyente. Ya han surgido colectivos mediáticos, cinematográficos, con propuestas bien interesantes, bien bonitas. Yo creo que la esperanza tiene que ser renovada, y la única forma de renovar la esperanza de unión entre los venezolanos, es con un gran diálogo. Y ese gran diálogo tiene nombre, tiene apellido, tiene historia, y se llama Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana, diversa, democrática, social, plenipotenciaria, original. Vamos a ver el video. Les voy a regalar este video, bien bonito, que me han prometido de la Villa del Cine, para que ustedes lo difundan. Así como hay una Venezuela minoritaria, llena de odio y violencia, hay una Venezuela mayoritaria que trabaja todos los días, que todos los días estudia, que todos los días ama, que todos los días lucha, que todos los días brilla. La Venezuela buena de la constituyente del 2017. ¡Adelante, video! Es fácil encasillar a la gente. Fulano es esto, sotano es aquello, y yo soy este. Los cifrinos, la gente del pueblo, los normales y los raros. Los modernos y los anticuados. Aquellos con quienes queremos tener algo en común, y los otros a los que suponemos diferentes. Bienvenidas, bienvenidos. Voy a hacerles algunas preguntas muy generales, y otras que pueden ser últimas. Si están acá, es porque están dispuestos a contestar honestamente. En el centro verán un mapa. Si su respuesta es afirmativa, entran en él. ¿Quién fue el cerebrito de la clase? ¿Quién se fue de rumba anoche? Y de repente, somos nosotros, los que creemos en la vida después de la muerte. Los que hemos visto ovnis, y los que nos gusta bailar. Los que hablamos más de un idioma. Los que reconocemos errores, y luego estamos nosotros. Los afortunados, que tuvimos sexo la semana pasada. Los que rompimos el corazón, y los que estamos locamente enamorados. Los que defienden sus creencias. Y los que reconocemos el coraje de los demás. Los que tenemos un sueño por realizar. Y finalmente, estamos todos nosotros, los que simplemente amamos Venezuela. Nos une Venezuela. Nos une Venezuela. Deja ese logo tan bonito, ¿vale? Por favor. Nos une Venezuela. Constituyente democrática, humanista, originaria, plena y potenciaria. Constituyente, el camino al diálogo, para la paz. No me quedó otra. Son testigos, profesores Carraute es testigo. Aristóbulo, Isaía, Iris. Jorge Arriaza es súper testigo. De cómo he buscado un diálogo. Yo agradezco mucho a la conferencia episcopal de la Iglesia Católica Venezolana. Por la reunión de diálogo sobre la Asamblea Nacional Constituyente que se realizó el viernes pasado. Gracias al Monseñor Diego Padrón y a todos los obispos. Fue una reunión de diálogo francos. Fue una reunión donde se aclararon muchos puntos de vista. Fue una reunión de acercamiento. Monseñor Diego Padrón, solo el diálogo nos podrá acercar como cristianos de corazón que somos. Diálogo es lo que he buscado. Pero lamentablemente la oposición venezolana se subordinó al mandato de Donald Trump. Ustedes saben cómo se llama el comandante en jefe de la oposición venezolana. Donald Trump se quitó la careta. Esta semana se quitó la careta agrediendo a nuestro país. Y yo le digo, Donald Trump, ponte a resolver los problemas de los Estados Unidos, que no te quiere ni tu propio pueblo. No te metas con Venezuela, Donald Trump. Venezuela es una nación de valores, de historia, de dignidad, de heroicidad. ¡Fuera Donald Trump de Venezuela! ¡Basta de agresión imperialista! ¡Basta de agresión imperialista! El diálogo es el camino. Diálogo constructivo. No dicen por ahí que hablando es que se entiende la gente. Hablando. Una palabra, otra palabra, entendimiento. La Asamblea Nacional Constituyente va a ser el gran espacio del diálogo. La Asamblea Nacional Constituyente, en su primer día de instalación, apenas me inviten, yo tengo una propuesta central. Que la Asamblea Nacional Constituyente, con el poder plenipotenciario originario que va a tener, instale una gran y poderosa comisión por la verdad, la justicia, el perdón y la unión entre los venezolanos. La gran comisión de la verdad de la constituyente. Con todo el poder que emana de una constituyente, porque la constituyente lo puede todo, puede emitir leyes de carácter constitucional que rigen el régimen de justicia transicional para la paz. Tomando el ejemplo que Colombia recientemente en los acuerdos firmó de justicia transicional para la paz, para ir a un proceso de justicia, reparación de las víctimas, perdón, pacificación y unión entre los venezolanos. Solo la constituyente puede. Y yo le pregunto, algunas personas que no han estado de acuerdo hasta ahora con la constituyente, un proceso de verdad, justicia y paz lo puede dirigir la Asamblea Nacional actual. lo puede dirigir solo al gobierno bolivariano. Yo estoy claro, un proceso como el que necesita Venezuela, solo lo puede conducir una poderosísima, plenipotenciaria, originaria Asamblea Nacional Constituyente. Y eso va a ser un proceso hermoso que va a ser historia en el país, historia va a ser en el país. Los venezolanos no queremos violencia, queremos diálogo. Le agradezco a la conferencia episcopal. Solo quedan dos sectores que no han querido dialogar sobre la constituyente. FedeCámaras y la MUT son los únicos que no han querido hablar sobre la constituyente. Es tan sencillo sentarse en una mesa, ¿verdad? Y nosotros escucharemos, no estoy de acuerdo con la constituyente por esto, por esto, por esto. Muy bien. Y le daremos nuestras razones, ¿verdad? No quieren diálogo. ¿Y por qué FedeCámaras y la MUT se niegan a dialogar? Porque sus intereses y sus intenciones no son las mejores para nuestro país. Así que yo voy a despedir esta cadena breve, necesaria, contundente, convocando para el martes 23 de mayo a todo el pueblo venezolano a la gran marcha de la bandera tricolor por la paz. a la gran marcha del amor de la unión de los venezolanos. Y decirle a los que odian no podrán con Venezuela, podrá más el amor y el deseo de paz. Gracias, Venezuela. Nos quedamos en los domingos con Maduro en transmisión normal. Hasta la victoria siempre. Que viva la paz, que viva el amor y que viva la vida. Gracias. Gracias. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Bueno, un saludo en contacto con Maduro número 87. ¿Qué tal si Eduardo nos canta una canción? ¿Estás preparado, Eduardo? ¿O se te acabó el repertorio? Vamos a meterle una cancioncita, ¿vale? Para hacer lo que se llama ¿Cómo es que llaman, cuando los curas le sacan el diablo a alguien? Para hacer un exorcismo, ¿vale? Porque yo sé que todos quedaron conmovidos y preocupados. Pero Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, compadre. Podrá más el poder espiritual sagrado que nos mueve. Somos un pueblo bendito. Estamos bendecidos por la fuerza más grande de la vida y la naturaleza. Bueno, queridos camaradas, la constituyente, aquí tenemos la comisión constituyente, que ha tenido una gran actividad. Yo quisiera que el profesor Germán Escarra me haga con su gran capacidad de análisis y síntesis me pudiera hacer una evaluación de estas tres semanas de debate, de consulta, cómo han estado los viajes al interior. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor Germán Escarra. Gracias. Apreciado presidente, distinguidos amigos, compañeros, compatriotas, camaradas, por supuesto, mis compañeros de la comisión, mi cariñoso y respetuoso saludo siempre. Durante estas tres semanas tuvimos una primera fase que fue de consultas con todos los sectores de la vida nacional, con excepción inicialmente de la conferencia episcopal de la mesa de la unidad de la unidad democrática y de fe de cámaras. Hace unas horas apenas se produjo la reunión antes de este fin de semana con la conferencia episcopal, una comisión de la conferencia episcopal con su presidente, su secretario general y varios de los obispos. allí Elías Agua hizo una intervención brillante, excepcional, muy clara, muy humanista, muy democrática, muy abierta, muy participativa y además con grandes reflexiones sobre el destino de la nación ante las inquietudes, preocupaciones y hasta cuestionamientos del presidente de la conferencia episcopal. La verdad que fue una gran reunión de un diálogo respetuoso, la mayoría de nosotros católicos pues no podía ser de otra forma y creo pues que esto contribuye sin lugar a dudas al esfuerzo suyo presidente para la paz, para el diálogo, para el encuentro a partir de las diferencias. Después de allí nos desplegamos todos por diferentes lugares, por los Andes, por el Zulia, Falcón, Anzuategui, la zona centro-occidental, la fachada atlántica hacia el Amazonas, los Llanos, la Guaira, toda la fachada del Caribe, la fachada andina para poderlo resumir, la fachada amazónica, la fachada caribeña, de lo que es nuestra geografía nacional. Y hay que decir que en todas partes de la geografía nacional el pueblo de Venezuela levanta las banderas constituyentes. De una manera emocionada, de una manera alegre, ha reconocido el esfuerzo suyo, presidente, para lograr la paz a través del diálogo. Entendiendo todos que el diálogo, mesa de la unidad gobierno, se agotó y no quedaba otro camino pacífico para ganar la paz, para ganar la justicia, para ganar los valores del Estado de Derecho en la convivencia en libertad y democracia, que el de convocar a una asamblea constituyente, donde el pueblo de manera directa escogiera los interlocutores válidos para ese diálogo. En todas partes hay un reconocimiento al esfuerzo que usted ha hecho como estadista, porque ha podido tomar otros caminos ante una situación de violencia, ha podido plantearse el Estado con moción interna previsto en la Constitución. Sin embargo, no fue así, por el contrario, la vía del diálogo, acentuar el diálogo, defender el diálogo, apasionarse por el diálogo, porque sólo a través de él podemos lograr la paz. En este esfuerzo por las distintas zonas del país, todos nuestros compañeros se desplegaron muy intensamente, a pesar de una campaña malévola reiterada, en virtud de la cual, de manera escatológica, nos iban a atacar con excremento y con algunos otros asuntos de una novedad bastante lamentable para el país y bastante dolorosa, porque eso no somos nosotros de ninguna manera, a nosotros eso no nos caracteriza, pero no lo lograron, la amenaza se había cernido en el Táchira de manera muy concentrada y no lo lograron, por el contrario, hubo eventos muy importantes, ahí estaba María Iris casualmente de la luz y nuestra excelente ministra, brillante ministra, excepcional ministra, y estaba también un gran gobernador que tomó las decisiones, pues que tenía que tomar en materia de orden interno y seguridad y los eventos se hicieron de manera pacífica, de manera pedagógica y creando por supuesto conciencia, entiendo que así ocurrió en la zona centrooccidental, en el oriente del país, a mí me tocó ayer Monagas, en Maturín, hubo en el auditorio de PDVSA, más de casi mil personas de PDVSA y educadoras con la gobernadora Yelice Santaella hacer una exposición sobre estos temas, y después en Punta de Mata, donde también hubo una gran concentración de cerca de 700 personas. Excelente, ¿no? Increíble como se está moviendo la fuerza constituyente. En todas partes presidente ha aprendido pero con fuerza, con alegría, como usted lo quería exactamente, ha aprendido pero fuertemente la idea de la constituyente como un cambio favorable para ganar la paz. De tal manera que yo aprovecho con toda humildad, sencillez, sinceridad de felicitarlo porque ese es el camino, el diálogo para la paz en el marco de un proceso constituyente democrático que va a superar el conjunto de mentiras que han querido sobreponer a esta marcha extraordinaria. No pudieron con el decreto, no han podido con las tres normas 347, 348, 349, no han podido con la iniciativa presidencial, no pudieron con las mentiras que quisieron con las que quisieron invadir y distorsionar la idea de las circunscripciones para poder lograr casualmente aquel sueño de Chávez que ahora usted profundiza y que él logró con mucha dificultad cuando los pueblos indígenas hicieron su propia elección y además hubo una jurisdicción nacional y otras jurisdicciones territoriales coincidentes con los estados de tal manera que llamar a otros sectores no es otra cosa que llamar al país nacional al proceso constituyente bajo esa cláusula que usted ha repetido y todos hemos repetido y dice la constitución hasta la saciedad y es la elección directa universal y secreta sin ningún tipo de discriminación de tal manera que auguro en lo personal que ya hemos tenido esta experiencia con Julián Isaías Rodríguez con el profesor Aristóbulo con María Iris con usted con varios con Noemí nuestra madre con todos pues los que aquí están y han hecho acto de presencia para acompañarlo en este eleccionador programa estamos y creo que los interpreto absolutamente seguros de que Venezuela tiene ya su proceso constituyente y vamos camino a la asamblea constituyente hay que decirle a la oposición presidente termino hay que decirle querían elecciones las van a tener las van a tener ahí está la elección constituyente ellos sacaron una pancarta que decía elecciones ya o yo digo sí elecciones ya constituyente ya y además hay que decirle en esto hay que ser sincero obviamente el pueblo tiene un referéndum consultivo claro que lo tiene en esa elección y en ese referéndum consultivo donde tiene tres opciones va a ganar la opción de que las fuerzas bolivarianas las fuerzas chavistas las fuerzas patrióticas ganarán ampliamente de la asamblea constituyente muchas gracias presidente gracias profesor escarrar gracias a la comisión gracias noelí silvia iris elvis reinaldo almirante julian isaía a todos y todas que se están desplegando alías agua milano presidente de la comisión constitucional adán chávez frías nuestro hermano mayor secretario ejecutivo bueno hay un debate el debate es democrático hay quienes están en contra de la asamblea nacional constituyente fedecámaras y la mud que cada quien se anote donde tiene que estar yo jamás estaré en el campo de fedecámaras y la mud siempre estaré en el campo de la revolución del bolivaranismo del chavismo del siglo XXI levanten la mano los que están con fedecámaras y la mud levanten la mano los que están con el bolivaranismo el chavismo y la asamblea nacional constituyente aprobada siempre hay libertad de ideas pero dime quien te halaga y te diré para donde vas así decían a uno antes dime con quien andas y te diré quien eres le decían a uno cuidado con esas amistades nuevas que tiene tú has sido un muchacho muy bueno le decían a uno o usted ha sido una buena muchacha pero ahora con esas amistades que tiene antes tenía buenas amistades usted pero dime con quien andas y te diré quien eres dime con quien coincides y te diré para donde vas ¿verdad? ustedes se ríen yo siempre estaré en un solo camino nuestro camino ustedes me conocieron a mi perseguido de repente yo salía a trabajar a Rescarra salía con mi bolsito de Metrobús mi corbatica bien bonita a mi me gustaba más el uniforme de antes no sé por qué yo creo que hay que volver al uniforme de antes me gustaba más yo tengo mi uniforme Mario pantalón khaki camisa amarillenta clarita una corbata beige y uno se veía bien pitoquito ¿ah? se montaba en su autobús con su corbatica así cuando hay la chaqueta marrón cuando sea frío en diciembre y los supervisores igualito pero manga larga camisa blanca y los inspectores como Rodrigo usaban la corbata diferente como de colores ¿verdad? recuerdos alegres de un pasado de lucha mira, mira, mira mira esa es la foto mira mira que está atrás la firma de Bolívar compadre ¿qué te parece? simbólico ¿verdad? mira, ahí estoy yo acércala un poquito ¿vale? acércala más más bájala un poquito para que sea la firma de Bolívar bájala bájala acércala 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 mira ahí el antiguo carnet yo tengo mi antiguo carnet johan marqués johan marqués johan marqués mira, pero de acércala ya va para explicar algo pero ¿por qué la quita? ahí estaba yo en la estación del valle ¿verdad? o eso es la hollada tengo mi carnet guindadito aquí ves en el bolsillo izquierdo para quien a veces vacila para la gente que es vacilante para la gente que se deja alagar para la gente que tiene ego para la gente que cree que declarando así o asado le van a perdonar los fascistas su vida yo le digo gracias a Dios y a la vida yo me he educado en la escuela de los obstáculos y las dificultades y siempre estaré aquí en el lugar que me dejó Chávez y nunca cederé al chantaje de los fascistas ni del imperialismo siempre estaré aquí todos los que han traicionado se secan todo el que se mete con Venezuela se seca mi compadre yo solo digo con el amor y la lealtad absoluta que practico en mi vida diaria por mi comandante Hugo Chávez ratifico que el camino de la asamblea nacional constituyente es irreversible nada ni nadie la va a detener voy por la constituyente como voy por la vida misma de la patria que nadie tenga duda la constituyente va llueva truede o relampaguee constituyente por si acaso alguien duda no soy débil ni vacilante y seré el hombre más feliz del planeta tierra el día que me presente ante la asamblea nacional constituyente y le digo asamblea nacional constituyente reconozco su carácter soberano plenipotenciario y me pongo y me subordino a las órdenes que ustedes me den constituyentes de la patria aquí estoy misión cumplida y les diré con la constituyente Chávez vive y vive nos abrazaremos ese día y ese día empezará un camino de batalla pero ya con el poder constituyente compadre sin vacilaciones sin cobardías sin traiciones sin miedos sin medias tintas sin vacilaciones vacilar es perder nos dijo Bolívar pongamos la piedra fundamental de la asamblea nacional constituyente y vayamos al triunfo por la vía del voto popular voto sí balas no así o más claro como se diría de otra forma así o más claro pues le doy las gracias al equipo constituyente y en el debate de la diversidad surgen opciones ustedes saben cuál es el espacio más democrático que puede un país imaginarse una asamblea nacional constituyente ojalá en Estados Unidos convocar una asamblea nacional constituyente y nuestros hermanos afroamericanos tuvieran derecho a opinar y a rescatar el espíritu de Malcolm X de Martin Luther King y de las panteras negras ojalá ojalá nuestros hermanos de origen mexicano centroamericano colombianos ecuatorianos peruanos que ya son estadounidenses llamados hispanoamericanos tuvieran derecho a participar en una asamblea nacional constituyente y opinar ojalá nuestros hermanos indígenas que defienden el agua la tierra y el aire de los Estados Unidos tuvieran derecho en Estados Unidos a opinar en una asamblea constituyente ojalá la clase obrera de Chicago de Detroit de Nueva York de Boston nuestros hermanos blancos de la clase obrera que se obstinaron de los demócratas y eligieron a Trump lamentablemente tuvieron la oportunidad la clase obrera industrial de tener su voz y su voto en una asamblea nacional constituyente en Estados Unidos ojalá así que tenemos que dar gracias a la vida a Dios gracias a nuestro comandante a nuestra constitución por tener la oportunidad de vivir y de escribir la nueva historia de Venezuela a través de la asamblea nacional constituyente que vamos a elegir muy pronto muy pronto muy pronto felicidad constituyente trabajo constituyente vamos a escuchar una cancioncita vamos a escuchar al camarada Eduardo López que nos vas a cantar Eduardo una canción para niños tomando en cuenta que hay muchos niños aquí levante la mano a los niños que están aquí levante la mano a los niños si no volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos se llama el burricornio Pegaso yo preocupado por transmitir una idea entonces escribí esta canción que dice así es un burrito que no quería ser burrito él quería ser un unicornio y volar y dice así es el cuento de un burrito que un día se le ocurrió ponerse en la frente un cuerno y par de alas de cartón cambió su color negrito por un blanco de ocasión y andaba muy contentito pavoneándose el señor pero dice así que burrito tan echón levantaba su rabito creyéndose el mejor que burrito tan echón levantaba su rabito creyéndose el mejor y entre los animalitos preguntaban con razón un unicornio entre nosotros señores aquí debe haber un error y el burrito dijo entonces como se ve que ustedes no tienen educación solo admiren mi belleza y mi elegancia con honor ¡Coro! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué burrito tan echón levantaba su rabito creyéndose el mejor! ¡A ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué burrito tan echón levantaba su rabito creyéndose el mejor! Entonces el perro dijo aquí hay gato encerrado y el gato dijo no aquí lo que hay es un burrito encerrado porque ayer había un burrito y ahora hay un unicornio con alas y un cacho y qué es eso y pintado de blanco le pidieron le pidieron que volara mucho más allá del sol que una princesa lo esperaba para darle ya su amor ¡Eburro! comenzó a llorar se le cayeron ¿me perdonan? ¿me perdonan? porque en el corazón de un revolucionario no puede haber odio nosotros no tenemos que odiar sino siempre tener conciencia ¿en verdad me perdonan? ¡Sí! yo no lo vuelvo a hacer es que yo quería ser importante y me di cuenta que en la vida lo que hay que hacer es útil y todos le dijeron ¡Oh, oh, oh! ¡Qué burrito tan hecho! Levantaba su rabito creyéndose el mejor y entonces le dijeron ¿y si lo decimos por la A? ¡Ah, ah, ah! ¡Qué barata tan achán! ¡Levantabas a rabata crayandaza al majar! Y por la E ¡Eh, eh, eh! ¡Qué berrete tenechén! ¡Levente veces, revete creyéndose el mejor! Y por la I ¡I, I! ¡Qué birrititi! Y por la U ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué burrito tonocho! ¡Luntoso roboto ¡Croyondo su colmo! Y por la U ¡Oh, oh, oh! ¡Qué burrito tonocho! ¡Luntoso roboto ¡Croyondo su colmo! Cuentan que había un zapatero quejándose de la situación y se le aparece Dios y le dice Zapatero ¡Ayúdame, por favor! Mira, tengo mis zapatos rotos si tú me ayudaras me dieron una monedita para irme cuatro bolívares en el metro ¿Me puedes regalar cuatro bolívares que es tan barato? El zapatero dijo estoy cansado de que todo el mundo me venga a pedir y nadie me venga a dar el señor le dice yo te puedo dar lo que tú quieras ¡Ah, sí! ¿Tú me puedes dar el millón de dólares que yo necesito para comprarle una máscara antigaja al hijo mío para que vayas a luchar por la democracia y unos cohetones? No, no, para eso no te voy a dar real pero te puedo dar lo que tú quieras Bueno, ¿me puedes dar el millón de dólares sí o no? Sí, pero a cambio de algo ¿A cambio de qué? preguntó el zapatero a cambio de tus piernas El zapatero se miró las piernas y dijo ¿Y qué hago yo con un millón de dólares si ni siquiera voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo te voy a dar cien millones de dólares a cambio de tus brazos El zapatero pensó un poco y dijo ¿Y cómo? ¿Y qué hago yo con cien millones de dólares? Si ni siquiera voy a poder abrazar a mi esposa mis hijas mis hijos mis hermanos mis hermanas mi madre mi padre mis amigos Y el señor le dijo ¿Tienes todo eso? Y dijo Sí, tengo todo eso ¿Y si te doy un millón de dólares zapatero? ¿Para que deje de quejarte? Y el zapatero le dijo ¿Y por qué me vas a dar un millón de dólares por tus ojos? Ahí trago grueso se rascó la chiva le picaba una oreja y dijo ¿Y qué hago yo con mil millones de dólares si ni siquiera voy a poder ver el sol el mar las estrellas la luna las flores los ríos las montañas mis hijas mis hijos mi madre mi padre mis hermanos mis amigos y todo lo que ha creado Dios y el señor le dijo ¿Tienes todo eso? Y dijo Sí entonces no eres un hombre pobre y el zapatero dijo ¿Qué soy? ¿Eres un pobre hombre? Tanto tiene y no te das cuenta zapatero por favor nosotros tenemos tanto tenemos tremendo país señores y que viva la constituyente que viva el presidente Chávez el presidente Maduro que burrito tan hecho levantaba su rabito creyendo ese es mi mensaje presidente esa es mi canción por la I por la pa por la I vamos si quieres lo hacemos de la A a la I lo hacemos ok que barata tanachán levantaba esa rabata crayanda esa almaja por la E que berrete te nechen le vente vece revete creyente Ese es el mejer. Por la I. Por la U. Por la I. Mi mamá decía, estudie, mijo, para que no pase pena. Mamá, no estudié, pero soy un poeta y estoy muy feliz de vivir en esta revolución porque lo de Bolívar me lo contaron, pero lo de Chávez y Maduro lo estoy viviendo, madre. Gracias. Que viva la poesía. Que viva la poesía, vale, la trova, la creación, el canto. Eduardo, vale, Eduardo se las trae, ¿oíste? Tiene con qué. Tiene fuerza, mira. Y como tú dices que hay una Venezuela bonita, una Venezuela buena y que somos millonarios y multimillonarios en amor y a veces no nos damos cuenta, vamos a darle un pase para celebrar con ellos una fecha muy especial. Se trata de los 10 años de la nacionalización de la Cante B, la Cante B de Venezuela, la Cante B del pueblo. Desde las instalaciones del metro de Caracas, vámonos directo con los trabajadores de la Cante B para compartir este momento de celebración de 10 años de la nacionalización decretada por nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Adelante, Cante B. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Aquí está su pueblo trabajador, aquí están los hombres y mujeres de la Cante B. Que le damos un saludo a usted como presidente obrero, como el primer presidente chavista. Aquí estamos en el exacto lugar en el cual el comandante Chávez, el 21 de mayo del 2007, hoy se cumplen 10 años exactamente, estamos en el exacto lugar donde el comandante Chávez, un hombre de convicciones profundas y de lealtad a su pueblo, tomó esa decisión que sólo puede tomar un hombre libre, autónomo y soberano. ¿Qué le debe? Le debió sus acciones, su pensamiento y sus sentimientos al pueblo al cual pertenece y se debe. Eso es lo que hoy los hombres y mujeres de Cante B celebran. Me acompaña el ministro Ucuel Roa, la compañera Yaquelin Farías, presidenta de Movilnet, Zenón de Movilnet, un trabajador, acompaña a Demencio Delgado de Cante B. El presidente Demencio entró en 1988, tres años antes de que privatizaran esto. Nosotros decimos generalmente que los hombres y mujeres que entraron en los 80 y aguantaron los 16 años de privatización son unos héroes. Hicieron los bolsones de resistencia en cada lugar de Cante B. Y cuando el 21 de mayo llegó el comandante Chávez, los liberó, salieron, florecieron, mostraron la fuerza enorme e indómita que tiene este pueblo bravo, como lo dice nuestro himno y como nos lo levantó el comandante Chávez y sigue usted al frente de nosotros en este liderazgo, en este marco de constituyente, en este marco de repensar el país y profundizar lo que venimos haciendo. Llamando a la paz. La mejor voz, presidente, con seguridad, para contar estos 10 años lo que han significado es la voz de sus trabajadores y sus trabajadoras. Yo le voy a pedir a este compañero, a Demencio Delgado, que nos dé su testimonio y al dárnoslo se lo da a usted, presidente, se lo da a este pueblo, a estos hombres, a estas mujeres, a los niños y a las niñas, a los nacidos y a los por nacer. A ese pueblo lleno de esperanza y oportunidades en esta tierra hermosa. Es para ellos, para quienes hemos trabajado estos 10 años de logro. Demencio se lo contará y mirando a futuro. Y luego escucharemos al compañero Zenón. Buenas tardes, señor presidente. En el mes de mayo, en el mes de los trabajadores, felicitamos a todos los trabajadores de este país que han hecho posible el desarrollo de las telecomunicaciones en este país. Y más allá del desarrollo, en estos 10 años hemos podido llegar a sectores que para ellos era imposible contar con los servicios. Dadas las dimensiones que muchos urbanistas olvidaron los sitios donde desarrollaron esas edificaciones. Hoy en día, un urbanismo que es construido a través de la misión de vivienda va acompañado de todos los servicios, cosas que hace años no se veía. Ciertas comunidades, cuando requerían del servicio de CanTV, lo único que le podíamos dar era el servicio a través de un teléfono público solamente para recibir, realizar llamadas, cosas que cambió. Hoy el teléfono público lo tenemos en la escuela y a través del teléfono público damos el servicio de Wi-Fi para los muchachos estén en contacto con la tecnología, cosas que no se veían en este país y son necesidades porque aparte que hemos llevado las canaimas a todas las instituciones del Estado venezolano, también ha ido acompañado con el servicio de datos, cosas que nosotros los trabajadores día a día hemos hecho para que sean esos logros y que los ciudadanos de esta República se vean sus necesidades de una u otra forma satisfechas. Eso es parte de lo que hemos logrado en estos 10 años de servicio, se ha democratizado las telecomunicaciones en este país y no solamente ha sido para un sector, el sector pudiente el que pueda pagar el servicio, aquí en Canteve de una u otra forma no tenemos sectorizados los servicios, todas las comunidades pueden disfrutar de nuestros servicios. Eso es gracias al trabajo de todas las personas que laboran acá en diferentes áreas, diferentes gerencias, que esto es una cadena y cada uno de nosotros es un trabajo que ha hecho posible la realidad o el sueño de nuestro comandante Chávez. Presidente, seguimos dándole el protagonismo y la voz a los héroes de este tiempo, a los héroes de estos 10 años y los héroes de la Venezuela por venir. En este caso, Zenón de Movilnet nos contará su experiencia. Primero que todo, gracias Presidente por darnos esta oportunidad de decirle que los trabajadores de Movilnet, que como parte de la juventud obrera de la central de trabajadores, estamos acá dando la lucha y es que es necesario darle el debate de la constituyente. nosotros los trabajadores nos retiamos con la constituyente por la paz, por la vida, por la unidad de los trabajadores, por la unidad de la patria. Es necesario también decir que en estos 10 años, también se celebran 10 años de nacionalización de Movilnet, donde estamos nosotros como trabajadores aportando a la patria, donde cada uno de los espacios lejanos donde se encuentra nuestro pueblo ha llegado la voz de Movilnet, ha llegado todas las comunicaciones y es un esfuerzo que hemos venido haciendo cada uno de los trabajadores, porque somos los trabajadores quienes hemos logrado y hemos llevado esas comunicaciones al pueblo. En estos 10 años hemos crecido y hemos seguido avanzando para la patria, para la construcción del país que queremos. Muchas gracias, presidente. Esta es nuestra palabra de parte de los trabajadores. Muchas gracias. Presidente, presidente, tres datos, tres datos, creo que son importantes de los muchísimos que hay. Tenemos más de 13 millones de carné de la patria. Todos y cada uno de los carné de la patria que tiene el país ahorita fue transmitido por la red de CanTV o Movilnet para poder ser registrado e impreso. Ese es el aporte. Dos elementos más, presidente, rápidamente, 87 mil millones de bolívares en 10 años le ha devuelto la CanTV al país con el trabajo de los trabajadores y trabajadoras. La CanTV en 77 años de 1930 a 2007 tuvo 3 millones y medio de usuarios. La CanTV socialista en 10 años hizo la misma cifra. 3 millones y medio de hogares con teléfono. Lo que se hizo en 77 este pueblo trabajador lo hizo en 10. Adelante, presidente. excelente, mira, desde la clase obrera del metro a la clase obrera de CanTV. Los felicito. Mire, trabajadores de la CanTV, yo no sé, yo voy a meter un casquillo. no sé. Aquí yo hoy acabo de firmar el contrato colectivo del metro. No sé cómo va el contrato colectivo de los trabajadores de CanTV y Movilet. Pequeño casquillo, pues. Yo espero visitarlos pronto para firmar el contrato colectivo de los trabajadores de la CanTV y de Movilet para seguir fortaleciendo la capacidad de su familia, de su trabajo. claro, si ustedes están de acuerdo, ¿no? Si no están de acuerdo, me lo dicen. miren, muy importante el carnet de la patria. Muy importante, oye, Manuel, Ubel, yo le di una orden ayer, antes de ayer fue, al Naguar, el carnet, mira cómo salió carne aquí. Pero, papá, cómo arroz. Miren, compatriota, me alegra mucho. El carnet de la patria es el gran instrumento para nosotros hacer una revolución social y atender a toda la familia venezolana a través de las misiones y grandes misiones. Ahora, fíjense ustedes, Manuel Fernández, Ubel Roa, incorpórate un equipo que designé con el vicepresidente Tarek, con la almiranta en jefa, que es la jefa del Estado Mayor del carnet de la patria. Para nosotros, avanzar y preparar un poderoso sistema de consulta y decisiones públicas del carnet de la patria con la Asamblea Nacional Constituyente. Y que nadie se quede por fuera de la constituyente. todo el que tiene el carnet de la patria tiene que salir a apoyar a la constituyente, articular comités constituyentes de carnet de la patria. Parroquia por parroquia, municipio por municipio, estado por estado, empresa por empresa. además de las misiones y grandes misiones, dado que tenemos una gran tarea, que es la Asamblea Nacional Constituyente, incorporemos a todos los carnetizados en las consultas, en las propuestas, etcétera, etcétera. ¿Les parece buena la idea? ¿Están dispuestos a apoyarme? Bueno, Manuel Fernández, fíjate, compañeros de la Cante un dato, pues, para que lo anoten, Ernesto Villegas. Hasta el día de ayer ya se habían inscritos y formaban parte del sistema de carnet de la patria 13 millones 599.312 compatriotas a lo largo y ancho del país. Vamos rumbo a los 14 millones de carnetizados. Una guará. Esto es increíble. Impresionante. De verdad, es impresionante. Por ejemplo, en Caracas se han inscrito 1.273.974 compatriotas. En el Estado Lara 915.444 en Zulia 1.781.111 compatriotas en Miranda 1.413.000 1.413.054 compatriotas. El carnet de la patria es un fenómeno. Un fenómeno. Fíjense ustedes cómo sirve ahora para la entrega del apoyo de la gran misión de la gran misión hogares de la patria. Estamos seleccionando las 300.000 familias para llegar a un millón de hogares de la patria y es a través del carnet de la patria porque el carnet de la patria nos dice toda la verdad y entonces aquí no hay chanchullos ni gestores. No, va directo el beneficio de la gran misión hogares de la patria a la mujer a la familia vía satélite. Igualmente llegamos a un millón 600.000 viviendas ¿verdad? Quiere decir que falta por entregar un millón 400.000 viviendas entre este año y el próximo y parte del 2019. ¿Cómo se va a seleccionar la entrega de vivienda a través del carnet de la patria compadre? Y así por el estilo cada misión cada gran misión va a tener su reimpulso su fuerza con el carnet de la patria y ahora vamos con el carnet de la patria y la asamblea nacional constituyente. Llamo a todos los carnetizados a todas las carnetizadas en el carnet de la patria a incorporarse a las tareas para garantizar la victoria de la paz y de la asamblea nacional constituyente. Atención carnet de la patria vamos a ver mira en tiempo real mira cómo está la inscripción a nivel nacional vamos a ver los números ponchame la pantalla miren tiempo real 13 millones 652 mil 59 carnet de la patria mira cómo va creciendo ahora 59 esa es la base de datos en tiempo real a esta hora por ejemplo en Tinaquillo en Cabima en Barcelona en el Tigre en Portordaz en San Félix en el Valle está la gente inscribiéndose y se va actualizando en tiempo real y así nosotros vamos a ir cruzando todas las datas para saber con usted compatriota el apoyo el respaldo que usted necesita en el transcurso de los próximos meses los próximos años carnet de la patria el nuevo instrumento de la revolución constituyente y bolivariana de Venezuela gracias cante ve vamos a pasar un videito bien bonito para darle el pase a la cante ve sobre los 10 años de la nacionalización por parte de nuestro comandante Chávez estamos listos adelante video cante ve antes de ser nacionalizada las metas que se manejaban antes los proyectos los servicios eran muy diferentes a los que hacemos hoy en día con la gestión revolucionaria desde antes todo cambió radicalmente ya la empresa se dedicó a masificar todos los servicios hemos llegado a sitios donde la empresa privada no llegó y donde incluso ninguna de las empresas de la competencia llegan a través del satélite Simón Bolívar a través de la gran plataforma que tenemos de fibra óptica que estamos extendiendo en todo el país a nivel nacional nuestros productos y servicios son alcanzados por nuestro pueblo en el caso de móvil net solamente son equipos celulares y tabletas ensambladas también ensambladas por vida en el caso de cante ve la comercialización puede ser computadora y canaimitas cante ve en este aspecto también pone su grano de arena su gran grano de arena para esta herramienta fundamental con la que cuentan hoy nuestros niños nacionales ahorita tenemos las lineamientos estratégicos que nos dio el presidente Nicolás Maduro que tenemos que llegar a través de los claves otro de los servicios que cante ve ha masificado también en el país es el servicio de wifi para todos de forma gratuita cosa que si lo comparamos con otros países a donde llegas ya te están preguntando cual red quiere que plan quiere porque tienes que pagar aquí en nuestras plazas en las plazas a donde hemos llegado los sitios donde estamos hoy es totalmente gratuito tenemos el servicio de TDA los nodos NGN que hemos masificado a nivel nacional luego de estos 10 años nosotros podemos decir que hemos venido cumpliendo tal cual fueron los objetivos estratégicos trazados por el comandante 10 años donde la empresa ha dado un giro verdiginoso un giro confundente en cuanto a la masificación de los servicios pensando siempre en la población pensando en la gente los domingos con maduro los domingos con maduro ahí está la cante ve bueno saludo a los trabajadores hay otros compañeros que me mandan saludos Boris Beltrán JM López Gustavo Luna compadre Luna Luna era el terror no puedo contar mucho de lo que hacíamos igualmente me manda saludo Jesús Bracho saludo camarada él vivía encaricuado ¿no? Franklin Bordone Bordone vivía aquí en la laguna de Catia en los edificios del metro Covimetro ahí vivía Franklin marxista leninista pero radical camarada Bordone y Claudio Faría también saludo hijo de un mártir de Claudio Faría bueno camarada fíjense ustedes usos que va a tener el carnet de la patria pronto uno se podrá pagar todos los servicios de la CLAP la caja de los CLAP de manera directa con el QR del carnet de la patria sin tener que estar sacando dinero efectivo ni nada muy pronto todos los CLAP se podrán pagar a través del carnet de la patria estamos haciendo los ensayos para que los servicios del metro de Caracas y metrobús la gente los pague con su carnet de la patria naguará pues todos los servicios de trenes metro Valencia Maracaibo los valles del Tuy los teques igualmente me dijo el ministro Molina que se está haciendo ya las pruebas para que los estudiantes del país puedan pagar el pasaje estudiantil a través del carnet de la patria sin tantas demoras y tantos problemas carnet de la patria vino compadre para quedarse y mejorar la vida carnet de la patria y constituyente rumbo a los 14 millones bueno camarada estamos llegando ya casi al final por aquí ve una orquesta de salseros del metro de Caracas ¿ah? ¿cómo la han pasado hoy? vamos a decir como dice Walter ¿cómo que dice Walter? ¿cómo quedó eso? ¿cómo? saludo Walter Martínez desde aquí un aplauso a Dosier el mejor programa de la televisión mundial bueno camarada póngame las imágenes de CanTV para despedirme de ellos los quiero mucho compatriota sientan ustedes compañeros trabajadores que en todas las luchas en todos los obstáculos dificultades y sacrificios que me toca llevar adelante en todas las esperanzas y alegría que nos da la vida siempre 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 aquí en el corazón llevo mi vida en el metro de Caracas me siento un trabajador del metro de Caracas desde mi corazón les doy las gracias por su apoyo por su amistad por su lealtad y sepan que este presidente obrero irá siempre adelante defendiendo la lealtad y el amor de una revolución que debe seguir el camino constituyente que viva la clase obrera venezolana que viva la patria que viva la vida que viva la constituyente salsa hasta la victoria siempre hermanos gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!